muy buenas a todos compañeros que tal como estáis bienvenidos a este ya segundo encuentro de usuarios de blender hoy la verdad es que con muchos nervios con mucha expectación y además que hemos preparado contenido contenido nuevo como os dije en la presentación del segundo encuentro van a ver cuatro ponentes incluido un servidor y bueno pues claro tampoco disponen de muchísimo tiempo entre 25 y 30 minutos pero sí que van a tener la oportunidad de crear diferente van a desarrollar diferentes escenas en el que se os explicarán trucos de blender concretamente empezaremos por empezaremos por sv martín que nos explicará cómo hacer una retopología con uno de sus addons favoritos ya os explicará él dejaremos un espacio para para las réplicas preguntas así podrá en esos 20 25 minutos el ponente explicar pues todos esos trucos que que maneja a la hora de desarrollar sobre todo modelado orgánico aunque se puede trasladar también al hard surface el retopo por otro lado seguiremos con pvtr corps que nos explicará cómo erosionar objetos bueno lo dejo ahí lo dejo ahí porque él sabe muchísimo más que yo de todo eso pero infinitamente más que yo que sabéis que llevo muy poquito en este mundo de blender en tercer lugar y no menos importante como siempre digo cebus es un crack o así lo veo yo de la programación y nos va a explicar el modelado hard surface y nos va a desarrollar una pieza de hard surface que claro 20 25 minutos dan para lo que dan pero sí que es suficiente como para que veáis cuáles son algunas de las técnicas que él usa habitualmente para desarrollar sus modelos y por último bueno pues un servidor os hablará de creación de objetos automáticos vale también utilizaremos un espacio de nuestro tiempo para bueno cuando termine la jornada si queréis estaremos aquí los que queremos después de esta segunda este segundo encuentro de blender de usuarios de blender hoy y bueno pues intercambiaremos conocimientos cualquier tipo de consulta que haya quedado en el tintero etcétera etcétera de acuerdo bueno pues si os parece oportuno como veréis estoy nervioso generalmente no estoy nervioso y estoy acostumbrado a hablar con público pero para mí esto es muy importante ya que bueno estoy al abrigo de una comunidad como como esta que se ha creado en este rincón de blender hoy a través de Jitsi a través de Riot quiero saludar al primer ponente concretamente a Sao Martín que tal Sao como estas hola que tal bien aquí con los nervios igual que tú sí sí la verdad no me salen las palabras con el paso de los minutos te irán quitando bueno pues vamos a ver has compartido pantalla que es lo que yo necesito en este momento no veo tu pantalla y voy a compartir en principio voy a compartir una pestaña de el de mi navegador para comentaros dónde podéis localizar este add-on y poderlo como se dice instalar en caso de que os guste bueno ya estoy compartiendo ya podéis pinchar sobre mi ventana y veréis que ahí el add-on el que voy a comentar se llama retopo flow vale el retopo flow es un add-on creado por la gente disculpa martín es que no no vemos tu pantalla yo le estoy dando pero no sé si el resto de compañeros lo ve yo no veo tu pantalla yo estoy viendo que está en google yo estoy dando martín pero no comparto no veo tu pantalla a ver si pues me espera hasta que tú había una forma verdad que tú sabías cuando ahora 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 te veo perfecto muy bien vale bueno pues lo para poder descargar este add-on simplemente hay dos formas este add-on lo han creado la gente de sg cookie vale y es un add-on de retopología el lado en principio no es gratuito el lado es de pago y la opción para descargarlo lo tenéis aquí a ver martín tienes la configuración en hd me parece no sí así perdón vale voy a bajarla ok vale bueno pues este add-on que es el que voy a comentar hay dos formas de obtenerlo una es pagando por él entrando en la página del del hit hat en la parte baja hoy especifica que lo podéis comprar en la blende market el precio son 71 con 25 puede parecer caro pero ahora veréis el potencial que tiene pero también gracias a que esta gente ha decidido que sea open source y colaborar con la gente de blender pues también lo podéis descargar de forma gratuita si os lo podéis descargar de forma gratuita no significa que el add-on sea gratis esta gente evidentemente para que sigan desarrollando tendrán que ganar dinero yo lo que recomiendo es que si algún día sacáis algún tipo de beneficio económico del uso de este add-on tengáis en cuenta que a ellos también les interesa ganar dinero y podéis meter en la en el presupuesto de la factura al cliente el coste de este add-on que le será la pena bueno en cualquier caso si queréis descargarlos y probarlo antes de comprarlo simplemente en el en el google escribir github retopoflow y el primer enlace que os sale está aquí pincháis en él y en club download quedáis a descargar el zip y simplemente a partir de ahí vais a voy a cambiar ahora la pantalla para que se vea la la del blender aquí está ahí está compartiendo el blender simplemente vais a preferencia y en preferencias le dais a instalar el add-on localizáis el archivo zip que os acabáis de descargar y instalará de esta manera a partir de aquí hay una serie de opciones yo recomiendo que las que he puesto son las más adecuadas luego explicaré por qué pero la principal es esta de aquí enable x-ray at mesh creation que lo que hace es que cuando cuando le demos a crear la malla la veremos siempre encima de nuestro objeto que estamos haciendo el reto y el display widget viene por defecto y el el show selected set.com también vienen por defecto o sea que esa durante dejarla como está y no tenéis que hacer nada más otra de las cosas para martín que te interrumpa puedes bajar la resolución que es que se te queda parado se te queda parada la imagen lo que creo que a lo mejor estabas en preferencias de usuario y esa ventana no la comparte puede ser puede ser perdón hay algunas ventanas modales que no las comparten voy a compartir eso sí sí que se debe pero pero se te queda parado ahora vale como son como son dos ventanas diferentes el tengo que tener en cuenta que cuando cambio de una ventana a la otra tengo que darle a la ventana correspondiente bueno pues aquí para hacer la instalación bueno lo habéis oído los comentarios sólo os muestro aquí dónde están las cosas aquí es lo que os comentaba del enable x-ray at mesh creation vale esa es la única de todas las opciones que aparecen aquí que no viene activada por defecto y yo os recomiendo que la activéis para evitarlos tener que hacer un paso que lo enseñaré luego este addon tiene una opción aquí muy interesante que es que permite comprobar si hay actualizaciones sin tener que ir a la página de github simplemente pulsamos en este botón y automáticamente va a comprobar si ha habido una actualización y en caso de haberla nos permite descargarla e instalarla desde el propio addon es una opción muy interesante voy a cambiar de pantalla a la otra y estamos aquí está vale el cómo funciona el retopo flow he pensado que lo más conveniente es explicar un poco para qué sirve el retopo el retopo realmente lo que sirve es para poder crear esto que veis aquí que son los loops cuando nosotros esculpimos un objeto con el school o tenemos un objeto que tiene una malla demasiado grande si tratamos de animar esa malla vamos a tener serios problemas porque nuestro ordenador tendrá que calcular cómo mover cada uno de esos vértices cuantos más vértices problemas de rendimiento vamos a tener entonces lo que se suele hacer es una malla muy simple como ésta vale y aplicarle en la subdivisión de de vértices y caras para obtener una topología fluida vale pero el 2 los vértices y la los h lo siento pero yo los conozco en inglés las aristas perdón han de estar en una posición concreta para que cuando se produzca la deformación en animación no se produzcan arrugas indeseadas o digamos que estiramientos de vértices que provoquen un efecto indeseado en la malla por lo tanto lo que se suele hacer es colocarlos de tal manera que si en los músculos de las personas funciona pues lo que tenemos que hacer es simular esos músculos con nuestros con nuestras aristas nuestros vértices y las caras de acuerdo eso realizarlo mediante vértices colocarlos en el espacio tridimensional y ponerlos en el aire es complicado entonces para los artistas es más fácil manejarse con herramientas de esculpido porque no necesitas pues una visión tridimensional muy experta y te permite manejar herramientas como como sería manejar plastelina cuando éramos niños o el barro etc. etc. se suele modelar ahí pero luego esa malla está llena de vértices muy llena de cara no no tienen en cuenta la topología simplemente que que funcionen correctamente o sea que el objeto se vea correctamente pero no tienen en cuenta la topología y para como ya explicante la topología es fundamental a la hora de animar porque necesitamos que la malla se deforme de forma correcta y no nos haga algunos extraños a la hora de doblar un brazo o mover un hombro o simplemente en un gesto facial por lo tanto disculpa Martín recomiendas también retopología para objetos que no son orgánicos o solo para orgánicos porque estás hablando ahora de si a ver la retopología se suele utilizar habitualmente en un objeto orgánico porque evidentemente una persona que hace un modelado inorgánico un hard surface pues ya directamente utilizando la herramienta de bloqueo de vectores pues es muy difícil que te pierdas ahí pero yo por ejemplo que estoy acostumbrado a esculpir a veces me siento más cómodo utilizando referencias de vista frontal y vista lateral y como no a veces no es fácil conseguir una referencia del top de la parte superior que te dé el volumen del objeto a veces lo que hago es que utilizo las herramientas de esculpido del blender para realizar ese volumen y luego simplemente lo que hago es que utilizo el retopo para empezar a modelar sobre ese objeto el retopo lo que me permite es que ya no tengo que estar pensando en en qué punto de tridimensional del espacio de mi de mi viewport tengo que mover el vértice y me es más cómodo porque no tengo que estar cambiando entrevistas entre el front y el el left el front y el left el front y el de para ir colocando los los vértices simplemente empiezo a modelar voy rotando el objeto y muevo los puntos sabiendo que esos puntos van a quedar fijados a la malla y no se van a mover de ahí claro entonces y con una malla de school sería imposible hacer esas cosas hay que obligatoriamente pasar una malla de que más controlable más controlable claro una malla de school lo que voy a obtener es que si utilizo el de un topo sobre todo lo que voy a obtener es un montón de vértices no me no es eficiente se puede porque realmente al final del school si yo utilizo un hard surface no normalmente no lo voy a animar entonces que se deforme o no ahora también hay que pensar que el blender cuando hace los cálculos de render tiene en cuenta el número de cara vértices y aristas para poder hacer esos cálculos de iluminación y de render con lo cual cuanto más polígonos tengamos en nuestra escena más tiempo se va a tomar en hacer nuestro render entonces por términos de eficiencia de tiempo siempre es conveniente tener las mallas lo más low poly posible por supuesto respetando el concept art que queramos presentar a nuestros clientes o a nuestros amigos o lo que queramos hacer nosotros creo que por ahí hay alguien ángel no sé quién está controlando el porque mientras hay alguna pregunta Sí, sí, Ángel Agudo está preguntando algo Sí, 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 yo es que no estoy viendo las preguntas como acordamos si podéis si podéis los que no estéis haciendo la ponencia echar un vistazo concretamente Cebus y y SV Corp por favor Bueno pues mientras me hace la pregunta Puede seguir la ponencia Martín Sí De todas formas al final habrá un espacio para preguntas también De acuerdo Bueno pues eso Yo utilizo también la retopología para trabajar con hard surface No siempre porque a veces para objetos muy simples no es necesario es un trabajo extra que te tomas pero a veces me he visto en situaciones muy complicadas para obtener una subdivisión correcta y lo que hago es que lo trabajo en el school y luego simplemente voy colocando con el retopo las caras donde realmente las necesito y me funciona bien De acuerdo Bueno pues empezamos ya con Con el addon Con el addon Sí El addon una vez que lo tenemos instalado va a aparecer aquí en una en un tab que se llama retopo Retopo o algo así aparece ahí Y lo primero que tenemos que hacer es indicarle cuál es el objeto que queremos hacer la retopología ¿Vale? Este objeto ya está hecha la retopología Pero he elegido este y no una imagen esculpida o sea un objeto esculpido perdón Porque así podréis ver Donde se tienen que colocar los loops Para un objeto de animación O sea este objeto es perfecto para animación Cuando se doble y demás lo va a hacer perfectamente Porque los loops serán colocados específicamente donde deben de estar ¿De acuerdo? Están marcados con colores para que se vean claramente En la cara En los pechos En los brazos, etcétera Y creí más conveniente hacerlo con esto Porque así podéis ver Incluso os puede servir para hacer práctica De donde hay que colocar los loops y demás Utilizamos este aquí Lo primero es Podemos seleccionar el objeto directamente desde aquí O con el típico cuenta gota Seleccionamos el objeto y aparece aquí ¿Vale? El target es No hace falta cuando iniciamos la retopología Que coloquemos nada Porque esto se crea automáticamente Pero una vez que hayamos hecho el primer paso de retopología Si queremos estar con diferentes objetos El target podemos decirle que este retopo es para otra parte O para otro objeto que tenemos O sea que en principio Si luego a alguien le interesa Le puedo dar más información de lo que significa el target Pero vamos Que funciona así La primera herramienta que tenemos aquí interesante Es el contours El contours Perdón Ahí está El contours funciona de la siguiente manera Es como un slide que recorta Y se sube de utilizar En las opciones que tengan cilíndricas De un cuerpo O de lo que sea ¿Vale? Porque mientras lo vamos colocando Nos va creando una especie de malla azul ¿Vale? Que podemos ir metiendo Donde queramos Podemos insertarlas al principio y al final Pero también podemos insertarlas entre medio Entonces vamos añadiendo cortes Allá donde nos vamos necesitando Una vez que los colocamos Podemos pinchar sobre el loop Que acabamos de colocar Y con la tecla G O con este widget que aparece aquí Lo podemos posicionar exactamente donde queramos Yo recomiendo utilizar las teclas G y R Tener los dedos justo encima Porque facilita el workflow del trabajo con la retopología Y es más fácil O sea que pulso G Y hago movimientos con el ratón Y se mueve Si le doy a la R Puedo colocarlo en ángulos diferentes ¿Vale? Y otra cosa interesante que tiene Es que bien Yo he creado los loops verticales Pero los loops horizontales Aparentemente me los ha puesto como él ha querido En realidad no En realidad me los ha puesto como Como yo tengo predefinido aquí Le ha puesto 10 por defecto Puedo Y habitualmente suelo colocar menos Puedo ponerlos aquí En el ringtone Para que no me coloque tantos de entrada Pero Si Los quiero variar Una vez que 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 he funcionado con él Simplemente tengo que colocarme Aquí Donde está ahí Colocando los Los loops Y pulsando la tecla shift Bueno Se me ha olvidado colocar una cosa Debo me va a matar No te preocupes A mi se me había olvidado Desmutear nada antes Vale Ahora voy Ahora lo coloco Que era para que se vieran las teclas Que voy pulsando y demás Pero bueno Las voy comentando Y luego la activo Si yo no tengo el screencast Este es el screencast ¿No? Si Lo que pasa que Yo no lo tengo Yo no lo tengo Yo tendré que comentar las teclas Vale Pues Lo que hay que hacer es pulsar la tecla shift Y con el La rueda del ratón A ver Si es que Me he salido ¿Lo veis? Yo voy añadiendo Y eliminando Pues la Los loops verticales Y a fin de que yo pueda Especificar la cantidad De loops verticales Que en este caso Se van a formar Una vez que yo termine O sea Yo estoy conforme Esto ha quedado perfectamente No del todo Por ejemplo Aquí este no me gusta Le doy a la X Y voy borrando ¿Vale? Este no me gusta Este no me gusta O sea la X No a control X A la X No, no La X los borro ¿Vale? Estupendo Entonces ahora tengo Este loop Este loop Este loop Y este loop ¿Vale? Y Los loops verticales Que voy a poner Un poquito Para que se vea Que estoy haciendo un retopo Para Para evitar tener Una malla muy tupida ¿De acuerdo? Y Una vez que termino Simplemente le tengo que dar A dos teclas A escape Si no estoy conforme Y quiero volver a empezar O a enter Para que se forme la malla Le voy a dar a enter Para que lo vean Y ya está Aquí tengo la malla Ya hecha ¿De acuerdo? Esta malla Está Ya con los modificadores Aquí De X-Ray Porque yo Como os comenté Anteriormente En las preferencias Le dije que Me la activara por defecto Si no lo habéis hecho Y el Y el addon No se instala Con esa opción por defecto Tenéis que ponerla vosotros Aparecería de esta manera ¿De acuerdo? Entonces es más difícil de ver Etcétera A partir de aquí Yo puedo coger Y aplicarle modificadores En este caso Le vamos a aplicar Un modificador De M.E.Row Para tenerlo en el otro brazo Y un modificador De división Y ahí tenemos La malla subdividida Y con un retropo Muy sencillo Muy rápido de hacer Esto para piernas Cinturas Todo lo que sean Como bien dices Extremidades Formas cilíndricas Claro, la cara ya no Pero formas cilíndricas Es una maravilla Lo hace automático Exacto Por ejemplo Ahora voy a hacer Otra opción Voy a ir un poquito Más acelerado Para que Como ya han visto Como es Para ser lo que es Parte del cuerpo ¿No? ¿De acuerdo? Entonces Hay una combinación De teclas Que es shift, control y v Y aquí tengo esto Para no estar tocando aquí Para mí es más cómodo Cerrar esto y demás Y con esa combinación De tecla Entonces Le voy a dar a contours Y aquí Simplemente Voy añadiendo Y me hago esta parte De aquí ¿Vale? Y estoy conforme Con las líneas verticales O añado O quito Como ya os comenté antes ¿De acuerdo? Con el shift Y con la ruedecilla Lo voy colocando ¿De acuerdo? Entonces Aquí le daría a enter Ahora no le voy a dar a enter Y porque quiero enseñaros Otro truco Muy importante Ah, bueno Lo hago con la pierna Que se ve mejor Bueno, aquí le doy a enter Y ahí tengo Parte del cuerpo ya hecho Esto si lo tuviéramos que hacer Con el método tradicional Me llevaría muchísimo más tiempo Porque ya que estarás creando caras Etcétera, etcétera Y demás Pero lo más interesante aquí es esto Voy a volver a hacer A utilizar el contour Marco Creo el primer contour aquí Y ahora Si yo le doy aquí Lo único que hago es mover el contour Donde yo quiera Como veis Pero hay un truco Que es que Yo, bueno, un truco Está aquí Estoy preguntando Ángel Agudo Que si sería necesario Saber por dónde van los loops Necesarios Para que la malla funcione Sí Por eso he utilizado esto Y no una malla esculpida Tengo una cabeza por ahí Que yo pensaba usar esa Pero creo que es más conveniente Que veáis ¿Cuál es el objetivo? O sea, el objetivo es llegar a esto O sea, si este for un personaje Esculpido Vuestros loops Tendrían que acabar así Si queréis Si queréis tener Un personaje Listo para animar Que os apruebe El director de animación Porque Si no Cuando le apliquéis el rig Y empecéis a deformar Se van a crear Unas arrugas O unos estiramientos Indeseables Que van a estropear Todo el trabajo Entonces Aunque os parezca Que simplemente tenéis que Hacer unos Como si Una topología En quad O sea, que no haya Triángulos Por ahí y demás Hay que ir un poquito más allá Exacto Hay que ir un poco más allá Y debéis tener En cuenta Este tipo de loops Y cómo tienen que estar orientados Y cómo tienen que estar orientados Etcétera Etcétera Entonces Yo recomiendo Que si os gusta esto Y queréis realmente Entrenaros Utilicéis Un modelo como este Y empecéis A hacer retopología Sobre Dell Para que veáis Dónde tenéis que hacer eso Etcétera Martín ¿Ese modelo Es de libre distribución? Sí Este lo podéis descargar En Blendsab Swap Luego te paso Luego cuando termines Si quieres lo puedes dejar publicado aquí Sí O te lo paso a ti Y cuando publiques el vídeo Pues que aparezca ahí En la descripción Perfecto Bueno Pues Yo aquí Como os comenté antes Podría hacer lo que he hecho antes Simplemente empiezo a tirar línea Hasta que llega al final de abajo Le doy a Enter Y creo la La topología Pero hay un truquito Bueno Una tecla Que es que si le doy a tabulador ¿Vale? Aparece este Redondel aquí Y simplemente Estiro el ratón hasta abajo No sé si se ve bien Y automáticamente Ahí lo tenéis Uf Que rápido Madre mía De acuerdo Así da gusto Con razón Me decías que las retopologías Tú tardabas poquito en hacerlas Sí Que suele tardar Una retopología de este estilo Más o menos Pues menos de media hora Uf Ahora estoy un poco nervioso Y me tiembla hasta el ratón No, no, no Pero eso no es nada Media hora Pero para un cuerpo entero con cara Bueno La cara es algo más complejo La cara es quisquillosa La cara es Sí La cara es algo más complejo De todas maneras Os voy a enseñar Cada una de las técnicas De todas maneras Paradme Porque si no Nada, tranquilo Lo único que Yo estoy deseando ya ver Cómo unes la cintura La cadera con el este Aunque sea ver eso ya Esa parte Os voy a No la voy a hacer Porque es la parte Que más tarda Vale, vale Porque si no Me dan aquí dos horas Hay que hacer coincidir Las aristas de arriba Con las de abajo Y tal Luego tenéis que contar Con la siguiente herramienta Polistrip Facilita mucho esa tarea Pero tenéis que contar Los loops Para hacer coincidir Unos con el otro O sea, no basta con Le doy aquí Y conecto esta Porque luego no funciona Pero como toda esta herramienta Permite incluso Otras cuestiones En edición De los vértices Las caras Y demás Pues facilita mucho La labor Pero es la parte Más complicada La de unir Los trozos estos Que están aquí Es lo que te lleva Más tiempo Esto apenas te lleva Un minuto y medio O una cosa así Porque luego Simplemente empiezas Aquí a mover Etcétera, etcétera Cuando hemos terminado De hacer este truquillo De decir Bueno, desde aquí hasta aquí Me hace los loops Os lo va a poner Con el contador este Que veis aquí Y además aquí Me coloca 10 Y aquí me ha puesto 10 De aquí a aquí ¿De acuerdo? O sea, que aquí controláis El número que os pone por defecto ¿Vale? Entonces Si yo quiero ahora Hacer el otro lado Como veis No puedo No puedo No me sale Tenéis que darle a tabulador Para salir del modo este ¿Vale? Le dais a tabulador Y ahora puedo crear La otra pierna aquí Entro en tabulador Le doy hasta abajo Podría ir en simetría ¿No? Hacer la simetría Como has hecho De hecho está puesta Pero la simetría Solo funciona en polistrip ¿De acuerdo? Bueno, y cuando el muñeco Es simétrico también Claro Bueno, en este caso Como tengo la simetría Puesta aquí Con el mirro No tendría que hacer esto No tendría que hacer esto de aquí ¿Vale? Entonces yo aquí simplemente Si le doy a enter Me va a duplicar Toda esta cara de aquí Porque no tenía que haber hecho esto Entonces le doy a control Z Control Z Y así os explicaba Que cualquier error Que cometáis Le dais a control Z Y desaparece lo último Que habéis hecho O sea, por ejemplo Borro este de aquí Este loop Le doy a la X Lo borro Me arrepiento Le doy a control Z Y aparece de nuevo Ocurre que hay herramientas Que puedo usar Pero como veis Esto es un modo especial De Blender Aquí hay cosas Que no puedo hacer Por lo tanto Si quisiera hacer cosas Como editar vértices O lo que sea Aquí no puedo Tendría que salir Con la tecla escape Y perdería Lo que acabo de hacer O le tengo que dar a enter Y me crea la malla La tengo que borrar Y volver a empezar O sea que Es algo que tenéis que tener en cuenta Con el retopo Porque cualquier cosa Que hagáis aquí No os vale para Para el otro lado ¿Vale? Entonces Yo ahora le voy a dar a enter Me crea la malla Como tengo el mirro puesto Pues ya tengo las dos piernas ¿Vale? Por supuesto yo a esto Antes de salir Podría haber puesto Pues menos topología Etcétera, etcétera Para ir para acá ¿Vale? Bueno Siguiente Eso es como funciona el contour Eso puedo utilizar El otro día Lo hice para vosotros Que ese bus me preguntó Si esa topología Era correcta Y le dije No, no es una topología Correcta Hoy Nilsson Me enseñó Un programa Que se llamaba Mesh Entonces Corrígeme O Mesh Que es gratuito Open short Que permite Que te haga Lo que sería Una retopología automática O sea Metes el modelo allí Y el programa Te calcula La retopología Pero claro No te coloca los loops Exactamente Exactamente donde los quiere Y aunque estuve Tranquilando con él Hoy por la tarde El programa Se hace muy complicado Para llegar a ser Lo que tú quieres Correctamente Que serían estos loops Que ve aquí Pero para una retopología Básica Que sería lo que Habitualmente Uno quiere Cuando hace un Un esculpido Y no lo va a animar Simplemente lo que quiere Es reducir La topología Para poder Acelerar Los procesos De render Y demás Pues funciona Estupendamente Pero con el contour Con esta herramienta De aquí También podéis hacer Algo similar ¿Vale? O sea que Le dais aquí a la cabeza Pum 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 Cerramos Le damos Unas cuantas subdivisiones Incluso podemos aplicar Un modificador De screen wrap Y Explica un poco Lo de screen wrap Porque habrá gente Que lo sepa Otros que no Bueno El screen wrap Rápido Muy rápido Sí Porque no me quiero Entretener en esto Porque precisamente Pero es un truco Muy bueno Lo que pasa que esto Lo que va a hacer Es Eliminarte los puntos Donde tú los has colocado O sea Te va a destrozar el loop Donde tú lo has colocado Pero Como podéis ver En un principio Si yo quito Lo podéis ver ¿No? Claro Se adapta mucho mejor A la malla Original Efectivamente Y para que veáis Esto Correctamente Lo que va a hacer Es eso ¿Vale? Ahí está Ahí hay malla ¿Eh? Sí Pero hay malla Porque yo tengo Las subdivisiones aquí ¿De acuerdo? Ah Perfecto Perfecto Pero claro El screen wrap Lo que va a hacer es Aquí no se nota mucho Porque este modelo Está muy bien hecho O sea Está a lo mínimo Posible Para animación Y con los loops Exactamente Donde tienen que estar O sea Es El ejemplo perfecto ¿De acuerdo? Pero cuando metemos Un modelo esculpido Hay que colocar Los loops En los sitios adecuados Y no siempre Obtienes El Digamos que Los vértices En el punto adecuado Para que siga Manteniendo la forma Del esculpido Y con el screen wrap Lo que consigue Es olvidarte eso Simplemente Vas subdividiendo Vas subdividiendo Y él Te ajusta la malla Perfectamente A la posición Por ejemplo Aquí Se podría hacer Un ejemplo fácil Rápido Que es Coger el contour Me pongo En esta posición Para que no me haga Cosas raras Y vamos a hacer Los pechos ¿Vale? Fácilmente Aquí es complicado Porque el contour Intenta irse A lo que es El sobaco Y luego ya Se me monta Sobre esto Aquí Ese tipo de cosas Te pueden ocurrir ¿Vale? Dice Ángel Agudo Que eso es Lo que se refería Que necesitas Tener las nociones De por donde van Esos loops Claro Pero por ejemplo En este caso Que es O sea Voy a utilizar Este modelo Pero no para animar ¿Vale? Imaginar Ahora no lo voy a animar Por lo tanto Lo único que quiero Es reducir La malla de esculpido Y que me genere Unos quad Automático De forma fácil Y rápida Pues Utilizo el contour En este caso En este caso Imaginad que Es de cuerpo entero Bueno Ahí tengo Más o menos La forma de los pechos ¿De acuerdo? Y simplemente Le aplico Aquí Las subdivisiones ¿Vale? Unas cuantas Y ahora Activo el screen wrap Y él automáticamente Me coge La forma Del pecho ¿Vale? Y Cuando hay Menos cantidad De malla ¿Vale? Aquí es que creo Que estoy usando Está preguntando Marcos Que si el addon Trabaja Teniendo en cuenta La vista En la que estás No El addon Te coge Todo el recorrido O sea Que si Yo estoy En En esta posición Pero me es más cómodo Hacerlo desde aquí Por el corte Porque claro Cuando yo estoy trabajando Con el contour Si yo le aplico El corte aquí Me va a ser una locura ¿Vale? En este caso Pues no Funcionó Pero normalmente Me puede hacer una locura Porque Él no es capaz de Sí Ángel está preguntando Si se puede dibujar Loops Sobre una zona Concreta Que no sea El contour Exactamente Eso es lo que viene ahora No me entretengo más Habéis visto ya que Aquí tengo Mantengo quads ¿Vale? Pero Gracias al Screen wrap He conseguido que él Porque si lo desactivo Lo veréis Sí Se adapte a la forma ¿Vale? Por lo tanto Mantengo la La forma Del objeto Pero Con una topología Más limpia Y sin Complicarme la vida Aquí le digo Que lo mantenga Por encima del Del objeto Y si necesito Más mallas Simplemente le voy A dando aquí Y sin pasarse mucho Porque evidentemente El screen wrap Tiene sus limitaciones Y aquí empieza A hacer cosas raras Pero me respeta Los quads Aunque esto Este un poco De aquella manera Esto Con el esculpido Podría yo coger Y Y empezar a suavizar Los vértices Y Como tengo el screen wrap Me mantendría la forma ¿De acuerdo? O sea que son Truquito Vemos esa pregunta Perdona que te interrumpa Martín Vemos esa pregunta Que tenía Ángel Agudo Que has dicho Que ibas a pasar A responderla Vamos a borrar Esto de aquí ¿Vale? Y volvemos a Ahora Esta es otra Modalidad de retopología Que es el Polistrip ¿De acuerdo? Y el polistrip Aquí tendríamos que hacer Lo mismo que hicimos antes Colocar la La malla Donde vamos a hacer La retopología Y en este caso El automáticamente Me coloca Una malla nueva Que es donde va a aplicar La retopología ¿Vale? Pues por ejemplo Si yo quiero este loop De aquí De aquí Hasta aquí Simplemente me pongo aquí Con la tecla F Selecciono el tamaño Que quiero Igual que Utilizamos el school Para 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 darle tamaño Me pongo aquí ¿Vale? Ahí está ¿De acuerdo? Como tengo seleccionado Aquí el 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 Si me trae La simetría Pues él me la coloca En pantalla Si queremos activarla Porque nos hemos olvidado De ella Con shift x Se activa Y se desactiva ¿De acuerdo? Ahí está Normalmente Lo que hacemos Es que La dejamos desactivada Y Aquí nos ha creado Un loop ¿Vale? Desde este punto A este punto Pero aquí Yo tengo unos Unos puntos De control Y sobre todo Aquí ¿Veis? Me dice Cuántos Cuántas caras Tiene Este loop Yo puedo Igual que hacíamos Con el Con el contours Yo puedo definir Cuántas caras Quiero aquí Entonces si yo pulso Shift La rueda del ratón Puedo ir Moviendo la rueda Hacia adelante Y hacia atrás Y obtener La cantidad de loops Que yo necesito En este sitio Concreto ¿Vale? Eso es pulsando En medio Pero si yo lo que quiero Es trasladar esto Porque no lo he colocado Correctamente Me pongo aquí Con la tecla G Lo muevo La posición que quiero Con la tecla R Lo roto ¿Vale? Y con la tecla S Lo escalo Buf O sea Eso te ahorra Cantidad de trabajo Efectivamente Con esto Lo voy a colocar aquí Y voy a intentar Colocarlo Dime Esos tiradores Son como una curva De cierre ¿No? Exactamente Pero tienen Y aquí es donde Más me costó Porque la documentación Del Rotopo Flow No viene Muy bien explicado O por lo menos Yo fui muy torpe Y no lo averigüé De primera mano Y es donde Más me costó Y espero que por lo menos Si alguno ya conocía El add-on Y le resultó Muy incómodo De manejar Con lo que voy a explicar Lo vea de otra manera Cuando usamos El add-on Aquí arriba Aparece el Clip for help Y en inglés Nos dice Cuáles son las teclas Que tenemos que utilizar Para mover Para poner Etcétera Etcétera O sea que Todo lo que Os estoy comentando Si no os acordáis Y demás Aquí está bien Bien explicado Bueno En principio Salvo lo que os voy a decir ahora ¿Vale? Bueno Lo lógico es que Si yo Pincho aquí Y le doy a la G Y le doy a la G ¿Vale? Se mueve Perfecto ¿Vale? Y ahora ¿Cómo muevo esto de aquí? ¿Cómo selecciono este punto de aquí? Bueno Lo que haríamos todos sería Pinchar y mover Pero si yo pincho y muevo Me acaba de crear un loop aquí Y esto no es lo que yo quiero ¿Vale? Pues damos control Z Y aquí tenemos que pinchar Lo más cercano Al punto de control A este Y veis que se ha desmarcado La parte de arriba Quiere decir que ahora Lo tenemos controlado Ahora yo puedo moverlo Con las mismas teclas Que antes moví Esta cara que está aquí Le doy a la G Y ahora Puedo ir orientando El El bastoncillo Ir recolocando esto Estirando Moviendo Para colocarlo en la posición Que yo deseo Ponerlo ¿De acuerdo? Entonces Recordad que esto Con la G Lo muevo Pero que esto No se mueve pulsando Con el ratón Y tirando Porque ocurre eso ¿De acuerdo? Es la parte Que más me costó Y A pesar de De llevar mucho tiempo Manejándolo A veces Tiendes a A tener ese error De querer moverlo Lo más rápido posible Y se te olvida Que primero hay que seleccionarlo Y luego ya lo ponés Podemos mover Martín ¿Y para seleccionar El puntito ese verde Lo haces con el botón derecho O con el izquierdo? Bueno Yo como lo tengo Con el izquierdo Con el izquierdo Pero si sois de los De los puristas del Blender Con el botón derecho ¿De acuerdo? Es el botón de seleccionar El que habéis Predefinido En vuestras preferencias Y demás Aquí abajo Lo mismo Yo puedo mover esto Y digo Bueno Me quedé corto ¿Vale? Y lo quiero un pelín más abajo Pues simplemente Pulso en él Le doy a la G Y lo coloco ¿Qué ocurre si yo Quiero añadir Más loop Hacia abajo? Pues Me pongo en el que estoy Pulso Y muevo El ratón Hasta la posición Que quiero Y él me crea Una conexión Con el otro loop Aquí Pero resulta Que aquí me ha creado ¿Vale? Una intersección ¿Vale? Y esta intersección Ahora tiene Tres bastoncillos Entonces yo puedo Pulsar en este Le doy a la G O este para acá Pulso de nuevo En la cara Y salen todos Los tres bastoncillos Pulso en el que está aquí Y lo Lo voy moviendo Y orientando Si no quisiera Este Esta cara Que está aquí Porque Simplemente le doy a la X La borro Pero me queda este aquí Y yo a lo mejor Quería que esto se orientara A través de Este bastoncillo aquí Y el que tengo En la parte superior Pero este ya no lo necesito Porque yo no voy a Tirar hacia acá Este loop Entonces ¿Cómo elimino este? Pues con la tecla Control D Le damos Y se ha eliminado ¿De acuerdo? O sea que la tecla Control D La tenéis aquí Disolve Junction Perdone los que pronuncian bien inglés Con eso conseguimos Que nos disuelva Esa unión O sea Esa intersección Que ha creado El programa Cuando El addon Cuando hemos puesto Que queríamos que empezara desde aquí Porque a partir de aquí Yo puedo controlar los loops Que quiero en esta zona ¿Vale? Bueno pues Eso funciona así Para esto de aquí ¿En qué nos beneficia El polystrip? Si fuera solo en esto Sería una tontería Porque realmente Aunque parezca Interesante Poder mover esto De esta manera Rotarlo por aquí Y demás A mí la verdad Que no le veo Mucho interés a esto Pero lo que tiene bueno El polystrip De activar aquí Cometido Cometido el error Que más decía ¿Vale? Es que podemos hacer esto Yo voy a Marcar aquí Marcar aquí ¿Vale? Y ahora Selecciono Este polystrip Este que está aquí Le doy a la F Perdón Le doy al shift F Igual a Buah Qué rápido Así da gusto De acuerdo Pero lo más importante Aunque esto parezca Maravilloso Porque me he ahorrado Tener que estar Rellenando todo esto Con polígono ¿Vale? Lo más importante Es que Bueno Me he dado cuenta De que me he equivocado Resulta que yo aquí No quiero tantas Subdivisiones Pues simplemente Pulso en medio Pulso el shift Del teclado Y con la rodilla del ratón Voy aumentando O voy Vistimuyendo Y me lo hace Automáticamente En todos los lados En este caso En el lado vertical Y aquí Me pongo En el lado horizontal ¿De acuerdo? Es una gozada Ahora voy a hacer Lo mínimo posible Y ahora tengo Una topología Correcta Con simplemente Un Un Poliestrip aquí Otro poliestrip aquí Y listo ¿De acuerdo? Martín Esto por supuesto Lo puedo mover ¿Vale? Colocar Rotar Martín Y tú que has hecho Alguna que otra animación Esto está bien Como dices Para hacer una topología rápida Pero si Vas a enfocarlo Hacia la animación ¿Qué haces luego? Después de esta Retopología Tú ya lo cuadras Vértice a vértice ¿O ya vas con cuidado A medida que vas haciendo La retopología Con el lado? En teoría Aquí Lo lógico sería Que yo utilizara El poliestrip Para generar Mis Mis loops principales En este caso Por ejemplo Voy a hacer este O sea ya de forma directa No te lias luego a Vale Voy a hacer simplemente De este De aquí a aquí Vale Yo ya tengo Ya tengo La topología correcta De animación Ya está Tengo los loops De aquí a aquí Y ya está Ahora simplemente Haría así Claro Es que es lo lógico Ahora Selecciono aquí Selecciono aquí Le doy a Shift F Y yo tengo Mi malla Perfectamente Para animar Aquí hubo un problema Porque las prisas De mover Y demás Pero bueno Me viene bien Para la corrección Que viene ahora ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos Nuestra topología Correcta Esta topología Es exactamente igual Que la que está debajo ¿De acuerdo? O sea que Si nos vamos Al modo edición Aquí Y estamos En el modo De las caras Aquí tengo Mi loop Y ahí tengo Mi otro loop Así que Técnicamente Es perfecto Y si me pongo aquí Tengo el loop Que tenemos En el costado Esto está siguiendo Los patrones musculares De una persona humana ¿De acuerdo? O sea que esto Es lo importante Esto Si es para Una Para una Para fabricar Una estatua Pues no No hace falta O sea simplemente Con el contour Incluso escaparía ¿De acuerdo? Pero para este caso El polystrip Es Lo mejor Que se ha inventado Para hacer De forma rápida Los loops Evidentemente Aquí yo los estoy Haciendo Sobre una malla Que ya los tiene Entonces me es fácil Ubicarlo Pero cuando no los tiene Tienes que ir entrenando El ojo Y poco a poco Y luego ir retocando O sea no Si yo también Recomiendo a la gente Que no se sabe Los loops de memoria Como es mi caso Yo siempre Que tengo que hacer algo De esto Miro referencias En internet Si Os podéis colocar Una imagen De referencia al lado Y simplemente Ir haciéndolo O incluso Conozco gente Que lo que hace Es que con el Gris Pencil Se crea Sus loops Donde sabe Que va a haber Un músculo Y luego simplemente Va Utiliza Utilizarías El polystrip Para Sobre esas líneas Que tú te has marcado Colocas los polystrip Y simplemente Luego los vas rellenando Porque como viste Lo Lo interesante De esta herramienta Es que yo puedo Rellenar Y ajustar No solo Rellenar Con lo que ya Haya hecho Entonces yo puedo ir No me tengo que preocupar De si este polystrip Le he metido Cuatro o cinco Subdivisiones Más que en el otro lado Y tengo que quitarlas A mano Para que me coincidan Y pueda hacer Un Un fill Que es lo que Se suele hacer Habitualmente O sea Cuando no tenemos El retopo flow Lo que se hace Es un fill Entre este y aquí O un bridge Y el bridge Como todos sabéis Solo va a funcionar Si las caras De este lado Y las de este lado Coinciden O sea Hay el mismo Número de caras Y vértices Si no Te dirá Lo siento mucho Bueno Aquí también tienes Que tener cuidado Con eso No Aquí como viste antes Yo solamente Tengo que hacer El polystrip Yo pensaba Que habías contado El número De aristas No Solo cuento Las de un sitio Vale Vale Estupendo O sea Que es formidable Te despreocupas Por completo Simplemente Te centras En la topología Del objeto Y ya está El lado super radio Mira Aquí Se han puesto Cuatro por defecto Pero yo voy a Voy a cambiarla Voy a poner siete Vale Pero en este lado Aquí Yo aquí Tengo Cuando pincháis ¿Veis el número por ahí? No sé si se ve bien Aquí tengo seis Sí, sí, sí Se ve un poquito borroso Pero sí Vale Pues aquí Aquí tengo cuatro O sea Aquí tengo siete Aquí tengo seis Y aquí tengo cuatro Pero yo ahora Pincho en este Y en esta Shift F Y ahora tengo Cuatro arriba Cuatro abajo Cuatro aquí Y cuatro aquí Pero vale Yo no quería cuatro Yo quiero siete Porque aquí sí Que lo hice bien Pero aquí no sé por qué Se me fue el dedo del ratón O lo que sea Pues simplemente Pongo en el lateral Le doy a la ruedita Con el shift apretado Y pongo las siete Que quería Y en verticales También quiero siete Me pongo aquí En uno de ellos No en todos O sea No me tengo que ir aquí No me tengo que ir aquí Y hacerlo En uno de ellos Nada más Me pongo en este Y le doy a la ruedita Al ratón Con el shift apretado Y ya tengo los siete Siete aquí Siete aquí Siete aquí Siete aquí Pero yo no me he tenido Que preocupar Simplemente he puesto Me he puesto a hacer Y luego al rellenarlo Ajusto No tardo nada Pues yo no sé Yo no sé compañero Vosotros que opináis Pero es una gozada Trabajar con esta herramienta Es reducir la retopología A casi horas de trabajo O sea Lo que se hace En una hora Por el método convencional Tú lo haces en minutos Lo haces en minutos Con este método ¿Hay algo más Que querías aportar Con esto? Tenías preparado Porque esto es súper extenso Por lo que veo Tiene cantidad de opciones Voy a ir más rápido Con lo otro Pero si os gusta O no sabéis Nos gustaría estar contigo Al máximo Podemos partirlo Si te parece oportuno Para el próximo encuentro Porque es interesantísimo Vamos a ser oportuno Y bueno Yo siempre suelo estar aquí En el Gypsy Si alguno quiere preguntarme algo No tiene más que entrar En el Gypsy Pillarme cuando esté delante De mi ordenador Y decirme Oye mira He estado haciendo esto Pero aquí esto No lo entiendo Me explícame de otra manera Ángel tiene una preguntilla Que pregunta Si se puede hacer Una cosa parecida Con el Grace Pencil Pero menos técnica ¿No? Dice Si Hay una Hay un addon Que se llama BS Surface Espérate a ver Que lo leo aquí En las preferencias Pero que viene con Nosotros no lo Si viene Es un poco más sencillo Que todo esto O sea más sencillo Quiero decir Más limitado Pero tiene menos Menos herramientas Menos control Tal vez ¿No? Si Bueno En realidad Puedes hacer lo mismo Lo que pasa Que tienes que hacerlo Con el Grace Pencil Lo que hace es que Tiras las líneas Como visteis con el contour ¿Vale? Y lo que hace es Tiráis líneas Una, dos, tres, cuatro Cinco líneas Sobre el objeto Y luego le dais A una tecla Y hoy Él Os crea la malla Sobre la superficie Marcos pregunta Si sería igualmente conveniente Aprender a hacerlo manualmente Sin el addon No No Es como si me dicen Mira Es necesario Si voy a En mi vida Voy a usar la calculadora Para calcularlo todo ¿Es necesario que aprenda a sumar Y restar con Con un papel y un lápiz? Pues No Y al final vas a usar una calculadora Lo único que tienes que saber Para qué sirve sumar Y luego saber En qué botoncito es apretar De cualquier forma Sí que es recomendable Martín Y perdona que te interrumpa Que lo has marcado antes Conocer los Los loops De un objeto Si es que vas a animar ¿No? Sí, pero eso no tiene nada que ver Con la herramienta Eso tiene que ver con Con conocer Topología De objeto Que voy a animar Y eso hay Tutoriales Páginas enteras En las que te explican Cómo manejarte con los loops Qué son los poles Etcétera, etcétera O sea Pero claro Eso daría para Para tres, cuatro, cinco Tutoriales como estos Y además Deberían de darlo personas Que sepan Que sean unos máquinas Bueno De todas formas Tú eres un máquina Estamos aquí para compartir Conocimientos Y yo creo que Yo no sé el resto De los compañeros Pero a mí me ha dejado Tu ponencia Y esta herramienta Impresionado Estoy alucinado Bueno pues Os cuento lo siguiente Porque el add-on Tiene un modo Que es el modo objeto Que es el que Habéis visto aquí Os muestro este Que es el último Que falta Muy rápido Y os muestro Cómo funciona Tres características Internas de él Que son muy Muy interesantes Este es el Polipen El polipen Sería Básicamente Lo que estaba comentando Marco O sea Yo puedo hacer retopo A la A la vieja usanza En el All style Pues sí Pongo aquí Y digo Voy a hacer el retopo De este Simplemente Pulsando la teca Control Y pulsando A ver Si No Perdón Porque tengo marcada Ahora no funciona Porque tengo marcada El objeto De retopología Y no me puede hacer retopología Sobre el objeto de retopología Entonces simplemente Le doy a escape Salgo Vale Flexiono el objeto Al que le tengo que hacer La retopología Y marco polipen Se me pone de color naranja Eso indica que estoy En el sitio correcto Y ahora simplemente Pulso control Vale A ver Algo está fallando Listo Vale Esto es No sé Para no perder tiempo Voy a mirar lo otro Y que seguro que funciona Y Les lo comento Vale A ver si Ok Vamos aquí Entro en modo En modo edición Y aquí Simplemente Voy a entrar En polipen Bueno Parece que Te ha puesto tonta Ah Porque tengo varias Vale Estaba en el El directo Martín Sí La ley de Murphy Exacto Bueno Pues Lo que hacemos Es que borramos Todo esto de aquí Que ya no nos No nos hace falta En principio Vale Y empezamos Vamos justo de tiempo Martín Vale No te quiero cortar Ni limitar Pero Solo un segundo Para que veas Porque es interesantísimo Vale Bueno Pues si no funciona Lo bueno Lo bueno es que No nos espera Los anuncios Con lo cual Vale Bueno Una vez que está esto Bien Ahora Ahí está Bueno Este es el polipen ¿De acuerdo? Explica un poco Lo que he hecho Lo que he hecho Es convertir Al Polistrip Que ya sabéis Cómo funciona Antes En esto que veis aquí Esto funciona igual Que si yo estuviera Aplicando El método Tradicional De retopología Pero tiene una ventaja Por ejemplo Yo quiero ahora A partir de aquí Empezar a crear Malla hacia este lado De aquí Siguiendo el loop Pincho sobre esta Arista Y con la tecla Control pulsada Pincho aquí Un punto Otro punto Y tengo una cara ¿De acuerdo? Hasta ahí todo fácil Pero si yo ahora quiero Empezar a hacer Loop Hacia aquí arriba Simplemente con esto Aunque esté seleccionado Esto y esto aquí En el otro No funcionaría Aquí simplemente Tengo que pulsar aquí Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y ahí lo tengo Que no me ha quedado En el sitio Me pongo encima De lo que quiero Mover Y voy moviendo Quiero mover La cara La cara Arista Arista Vamos como siempre Como lo hemos hecho Toda la vida ¿No? Sí Pero no tengo que estar Cambiándome Entre arista Cara Etcétera Etcétera Y la ventaja Que yo pulso aquí Yo pulso aquí Pulso aquí Y ya está Ya tengo una cara ¿Vale? Sería una especie De combinación Entre el F2 Que es otro add-on Que hay ¿De acuerdo? Y el Sí Estaba diciendo Justo Ángel Que es como el F2 Pero no Exacto Es una mejora del F2 ¿Vale? Pero no se queda ahí ¿Vale? Sino que yo por ejemplo Pulso la tecla Aquí A ver Ah Se me olvidó una cosa De antes Muy importante Pero bueno Lo dejo para en otro momento Bueno Una vez que yo termino aquí Bueno Yo llego aquí Escucha No puedes tirar la piedra Y dejarlo en el aire Que ese te lo he olvidado Que era muy importante Y el hombre Claro Esto es como Te voy a contar el chiste No, no Ahora no lo cuento Luego otro día Bueno Lo voy a mostrar con este aquí Este de aquí Es el tweak Y es Fantástico Sobre todo para hacer este retoque Que está aquí Aquí el loop Me ha quedado un poco Así ¿No? Medio Medio atravesado Para acá y para allá Pues ese sería una especie De suavizador Entonces yo me pongo aquí Y ahora entro Ahora estoy en el modo Edición ¿Vale? No estoy en el modo objeto Entonces yo Control Shift V Me voy al polipen Y me pongo a añadir caras aquí ¿Vale? Vale Correcto Perfecto Pero resulta que yo Digo Sí, pero esto Me ha quedado un poco raro aquí Esto, ¿no? Vale Pues yo ahora cojo Le digo Control Shift V Y me voy al tweak ¿Qué hace el tweak? Pues bueno Me sale un redondelito aquí pequeñito Con la tecla F Que los que esculpí Sabéis que es la tecla Que permite Aumentar y disminuir El tamaño de la brocha Para el esculpido Le doy a F ¿Vale? Y yo me puedo poner Como si estuviera esculpiendo ¿De acuerdo? Sí, organiza los vértices Sí Pero Yo ahora cojo Me voy para detrás Abro un poco más esto ¿Vale? Y no tengo que andar por ahí Pero resulta que me ha quedado un poco raro esto aquí Yo lo quiero un poco más suave Por si yo le doy a la tecla Shift Hola Ah, te lo suaviza Hola Qué bonito Ya tengo mi sloop Perfectamente ubicado Y no he tenido que hacer nada Para eso Simplemente le doy a Enter Salgo de aquí Y ahí está ¿Os acordáis cómo había quedado? ¿No? Este para acá Que para allá Ese Es como un pincel de smooth A ver Todo lo que viene en el add-on Lo podéis hacer en el blender La respuesta es Sí Se puede Con esta facilidad No Ni de coña Escucha Martín Yo te quiero proponer algo Para el próximo encuentro ¿Podrías participar en el próximo encuentro Con una segunda parte De esto? Porque veo que da para Da mucho más de sí, ¿no? En principio sí Pero vamos Que el que quiera preguntarme algo Más adelante Que venga todos los días Al Gipsy A este canal Que estáis invitados Al canal Sabéis que Prácticamente estamos Casi 12-14 horas Reunidos Si no estamos todos Hay una gran mayoría de usuarios Haciendo sus proyectos Colaborando En fin Luego si te parece oportuno Si da tiempo Ya creo que no Porque mira que horas son Sí, sí Además Que es lo que Lo que habíamos hablado Que al final Córtame Porque No, no, no Si es que sabes lo que pasa Que estaba tan expectante Que yo quería Cuando has dicho Voy a dejar esto No, lo dejo Quería escucharlo Porque la verdad Es que yo creo Que ha sido muy intenso Y estábamos muy interesados Todos los que te estábamos escuchando Enhorabuena Porque La verdad Es que he aprendido mucho Y me lo voy a instalar ya El ADONS Por lo menos el de prueba Luego ya Si veo que me interesa Lo compraré Lo compraré Que dices que costaba 70 euros Así, ¿no? Sí 71 euros y pico Es lo que cuesta Pero si lo trabajas todos los días Desde luego que compensa O si vas a hacer un proyecto profesional Vas a cobrar por él Y vas a cobrar por él Hay que comprar Claro Yo creo que se debe comprar Porque A ninguno de nosotros Si hacemos algo profesional No nos gustaría que alguien Nos cogiera nuestro modelo Hiciera caja con él Y a nosotros no llegara un euro Claro Lo veríamos mal Pues Si nosotros utilizamos el ADONS De los DSG's Cookie Y ganamos dinero con él Y no los recompensamos Con parte de ese dinero Que hemos ganado Yo creo que sería un poco egoísta Por nuestra parte Aparte de Te arriesgas un poco A que decida en el día de mañana No seguir desarrollando Claro A ver Esta gente No tiene ningún problema En que Que os lo bajéis del Gihad Porque para eso Lo han puesto ahí No tiene ningún problema En que lo compréis Todo lo contrario Estarán encantadísimos Os dará soporte Os escucharán Las sugerencias Y las modificaciones Que creáis Que se le podría hacer al ADONS Y si os gusta Cómo han desarrollado Y para mí Me parece que De los mejores ADONS En desarrollo Que yo he visto Porque es muy completo Muy bien hecho Y lo están Constantemente actualizando Yo creo que vale la pena O sea que Para finalizar Con mi pequeño Review De este ADONS Creo que Recomendaría Que eso Si os gusta Y lo veis útil Y vais a sacar dinero con él Lo moralmente recomendable Es comprarlo Es lo suyo Y sobre todo Como apunta Zeus Para que la gente Pueda seguir desarrollando Ese ADON ¿No? Y llevarlo a otro nivel Porque habrá evolucionado muchísimo Me imagino Que en estos años Si El ADONS Ya llevo Unos dos años En crecimiento Y ha mejorado mucho En rendimiento Y Y realmente Falla poco O sea Acostumbrados a salvar No solo por este ADONS Sino por cualquier otra cosa Que hay en Blender Ya sé que Antonio Dice que le gusta el riesgo Pero Control Control S es vuestro amigo Y Y usadlo de vez en cuando Porque Sería un desastre Que después de Unas horas Haciendo el retopo O fallara por algo Y se fuera todo al traste Pues Sao Martín Muchísimas gracias compañeros Por habernos dejado Este Mini tutorial Casi completo De Retopo Flow Te invitaría Que era lo que te iba a decir ahora Si no hay mucho Aprovecharme de ti Si quieres participar En el próximo encuentro Con una segunda parte Para completar esto Para los pequeños detallitos Que se te quedaron en el tintero Que luego lo verás en diferido Por cierto Esto estará grabado Para los compañeros Que no puedan quedarse Hasta el final Que sepan que lo podrán ver Publicado en Blender hoy Pues muy agradecido Sao ¿Quedas invitado Para el tercer encuentro? ¿Te animas? Si no Si, si, si Yo encantado Luego hablaremos del tercer encuentro Que hay invitados también Que van a impartir Sus clases Y Y nos van a enseñar muchísimo Ok Un fuerte abrazo Estamos Ok pues Ahora ya me quedo aquí Estamos esperándote Exacto Me quedo aquí Leyéndote los Los mensajes Que sepan los compañeros Que no te vas Sino que al final Al final del encuentro Estaremos todos reunidos La verdad es que No va a haber un buffet libre Pero bueno Estamos aquí Tomándonos desde casa Y disfrutando Los compañeros Sí, sí, sí Intercambiando conocimientos Gracias Ah y además Además Luego tengo que darle paso Aquí a nuestra amiga Martina Para que Martina Pero Martina la deja muy buena Chicos Hay una Hay una invitada Que es Martina Que no quiero hablar mucho De ella Porque La escucharemos Al final Del segundo encuentro Luego Nos trae los canapes No No contéis de Martina No contéis de Martina Que la van a escuchar los compañeros Además es una opción Martina la van a poder usar Todos aquellos que quieran En el buen sentido De la palabra De mil formas Bueno Habrá gente Habrá gente Habrá gente Para todo Que sabe Que la cabeza De mar de uno Pero en fin Yo sé que hay pocas mentes sucias Y lo utilizarán Para lo que lo tienen que utilizar Que es el cometido Que ahora no podemos decir Para qué sirve Ya lo escucharán La risa siempre son El primer síntoma De la amistad Y aquí nos reímos mucho Así que Siempre estamos Con buen tono Con buen humor Pues muchísimas gracias Sau Venga Bueno Pues Vamos a dar paso A A PV R-Corps Que nos va a enseñar Él me corregirá Porque Me suelo equivocar en esto Porque ya Como Unos trucos De cómo erosionar objetos No sé si es con texturas PV R-Corps ¿Qué tal? ¿Estás por ahí? Sí Por aquí estoy Por aquí estoy Un segundito Y te pongo tu pantalla ¿La has compartido? No Todavía no Bueno Pues aquí estamos Entonces todo va bien Bueno Si te tengo que corregir algo Será que Bueno Que no es por textura Eso Y después de lo de Martín Y antes de lo de Y antes de lo de Cebus Va a ser un poco Esto es más un Un juguete Una pequeña tontería Es simplemente simular La erosión dentro de Blender Y pues nada Esto son cinco minutos Vamos a compensar Lo que ha tardado San Martín Con lo que voy a tardar Un segundo Que os comparto Estupendo Y ya digo Lo interno me va a dar bastante mal Así que avisadme Si se corta Lo que sea No tengáis miedo Porque es cosa mía Seguro Bueno Se ve de momento Se ha puesto en negro Sí Porque Se ha equivocado Pantalla Y quiere mostrar otra Seguramente Por eso Si me deja El directo No te preocupes Ahora tiene Que lo tenga Marco Un segundito PVTR Corpse Quería comentar Algo Marcos He leído por ahí En comentarios No podéis leer Que yo no puedo Le está agradeciendo A Martín Los comentarios Ahora son todos De agradecimiento Y demás O sea que no Vamos a perder Bueno Pues nada El tiempo De PVTR Nada Es que no lo estoy leyendo Tranquilo Ya os digo Que lo mío Son cinco minutos Literales Pero que tampoco Sean cinco minutos Que yo sé Que tienes Contenidos muy interesantes El problema Fue que Marcos Se equivocó Y le dio El botón de la mano Ah vale Vale Es que yo he visto Marcos Les haría hablar Digo bueno Pues vamos a ver Que dice Marcos PVTR Es todo tuyo Se ve en pantalla ¿Verdad? Si Perfecto Vamos a crear Un pequeño Vector corriente Vamos a utilizar El landscape Ni nada de esto Vamos a usar Simplemente herramientas De render Que es un poco la gracia Y pues primero Creemos un terreno Vamos a subdividirlo Un poquillo Para después Meterle un Displays Y demás Bueno un poquillo Vamos a subdividirlo Bien Y entonces la idea La idea es lanzar Desde arriba Con un sistema De partículas Simulando agua O simulando el paso De la lluvia Durante los años Y demás Y esto lo podemos conseguir Con Dynamic Paint Que tiene una opción De displays Entonces lo suyo sería Este plano va a estar Muy subdividido Vamos a utilizar El plano de arriba Como emisor De partícula Entonces vamos a añadirle Un displays Una nueva textura Y vamos a hacer Que sea un cloud Suelo quedar bastante bien Antonio recuerda Que como no se ven Las teclas que pulsas Si hay alguna tecla Importante Que creas tú Que vale la pena Mencionar No olvides Mencionarla ¿De acuerdo? Vale Por ejemplo Ahora sí que voy a Voy a aplicar La escala De ambos planos Simplemente Por costumbre Creo que no es necesario Ninguno de los pasos Pero bueno En el display Va a afectar Pero bueno Podremos trabajar Con el que hay actualmente Así que aquí Ahora me tengo que hacerlo Bastante más rápido Vale Pues por ejemplo Tenemos estas montañas simuladas Bastante básicas Bastante simples Y lo que nos interesa Es crear La erosión en ellas Así que vamos a A partir de ahora Vamos a trabajar Ya con el dynamic paint Y el collision Y el sistema de partículas Lo primero que voy a hacer Va a ser crear Un sistema de partículas En el de arriba Y realmente Hay un par de opciones Que nos interesan No hay mucho que tocar Si queremos Que la cosa vaya rápida Yo el start Y el end Se lo daría Bastante rápido En plan Start Uno end Diez O algo así Lifetime Pues lo que dura La animación Doscientos cincuenta Bueno Quitamos el event Distribution Random Random Y luego Lo que sí que nos interesa Mucho Que es a la hora Disculpa Antonio El event distribution Que es Que no sé Que es Que Aunque tú Aunque tú aquí lo tengas En random En hitter Que supone que es otra parte De random Otra forma de random En distribution Si que puedes Encontrar ciertos patrones O al menos yo Es lo que tengo entendido Para el event distribution Y alguna vez Si que lo puedes notar Se nota más en pelo Que en emisión De De partículas como tal Pero como Vamos Como nosotros Nosotros lo que nos interesa Es lanzar las partículas Lo más repartidas posible Así que nos interesa Pues eso Que no sean Que no se repitan Partículas sobre partículas Digamos Por eso lo Lo quitamos El event distribution Digo lo mismo Digo lo mismo Que San Martín Quien sepa hablar inglés Bueno Nos tendrá Echado a la cruz Pero bueno Juangea Cuando vea el vídeo Se va a partir de la risa Es posible Es posible Bueno Vamos a aumentar El número de partículas A 5000 Y lo que Lo que me comentaba Que es muy interesante O lo que más nos interesa Por el tema de las físicas De las propias partículas Se encontraría dentro de Físicas Y lo encuentro aquí Físicas Dump Que es humedad Si lo dejamos en punto 1 Se van a quedar Como pegadas En lo que caigan Se van a quedar pegados Y apenas se van a mover Si lo dejamos en punto 0 Van a rebotar Van a actuar como Pues eso Como bolas Rebotando todo el rato Entonces nos interesa Un punto medio Un punto 75 Algo así Yo a mí he visto Que me quedaba más o menos bien En las pruebas y demás Y poco más Hay que tocar De físicas Con eso más o menos Nos va a entrar Ahora habría que añadir Al terreno de abajo Colisión Para que estas partículas Lo reciban En principio No hay por qué tocar nada Se puede añadir un poco De dumping Y fricción Si queréis Pero bueno Y vamos a hacer la prueba A ver Cómo caen las partículas Qué bien Algo ha pasado ahí Wow ¿Lo estáis viendo? Sí Lo estamos viendo Lo estamos viendo Se van para arriba Tienen lagas normales O darle la vuelta al objeto En principio Creo que Bueno Puede ser Puede ser Ahí Ahí Ya está Ahora Digamos que funciona un poco lento Yo lo que suelo hacer Es en field weight Se aumentó el multiplicador De la gravedad Lo pongo en 16 O algo así Claro Porque lo único que te interesa Es que queden distribuidas Por el terreno ¿No? Pregunta Marcos Es que vayan Como pegándose por el terreno Y se vayan distribuyendo Pregunta Marcos Si esos settings Dependen del tamaño de la escena En principio no Los que he tocado hasta ahora Bueno a ver O el lifetimes O el lifetimes O ya es un poco también a gusto Y a tocarlo un poco A ver Es que es lo que mejor te queda Según el terreno y demás En ese sentido sí Pero lo que es el tema del dump Por ejemplo No, no debería Al fin y al cabo Es la humedad de la partícula Lo que se pega al terreno En vez de remotar y demás Igualmente yo no soy No soy ninguna enamorada De las partículas de Blender Ya quien está por aquí Normalmente lo sabe Y estoy seguro Que hay mejores opciones O sea Mejores formas De ajustarlo y demás Eso no te voy a dar Y quien la sepa Que las dirá Sin problema Ahora que tenemos las partículas Nos interesa utilizar El Dynamic Paint Para utilizar las partículas Como bueno Esperad un segundo Y va a haber agua Que le pongo a la boca sequísima Los nervios Los nervios Y la verdad Yo ya tengo la boca seca Prácticamente sin hablar Qué relajado estoy yo ahora Que ya terminé Te has quedado Te has quedado cuando vas a Bueno, da igual Vamos a dejarlo ahí Bueno Ahora nos interesa Utilizar las partículas Como un brush Como un pincel De Dynamic Paint Y el terreno Como un canvas Como el Ya Como la malla de soporte Exacto Sobre la que vamos a trabajar Y además Exacto Le añadimos Dynamic Paint A ambos Es importante tener El Dynamic Paint Detrás del Detrás del collision Se puede solucionar Porque el Dynamic Paint Tiene algunas opciones Pero bueno En principio Vamos a dejarlo así Luego quien quiere experimentar Le dejaré a él Añadimos Dynamic Paint Al terreno Lo ponemos en canvas Haz canvas El formato Va a ser vertex Y surface En vez de paint Vamos a crear displays Y hasta ahora Por aquí lo dejamos Y ahora nos vamos Al emisor de partículas Que va a ser nuestro pincel Digamos Le añadimos Dynamic Paint Le ponemos brush Add brush Y demás Paint source Aquí es lo importante Le tenemos que poner Particle system Y elegir nuestro sistema Partículas Y aquí ya debería Empezar a trabajar Me estoy quedando alucinado Y ahora dice Antonio Y ya está Pues más o menos Un segundo ya A ver Sí, ya se ve la Menos mal que se va a grabar Pero se ve Se ve perfectamente El efecto es espectacular Está muy chulo Aún faltan unos cuantos ajustes Que se pueden tocar Y demás Faltaría subdivision Por supuesto Esto cuanto más El subdivision Importante ponerlo Antes del Dynamic Paint No tiene por qué Entonces es recomendable Y nada Ahora ya jugar con las opciones Que nos da El Dynamic Paint Que por una parte Están en el brush Que podemos elegir El tamaño del mismo Que podemos decirle Que utilice el radio De las partículas Entonces podemos ponerle Un tamaño Random Y pues eso Cada gotita de ellas Será un tamaño Concreto O podemos decir Aquí directamente Si las partículas Las puedes utilizar Como normalmente Sigue siendo lo mismo Claro Esto te queda infinitamente Más natural Antonio Que si tienes que estar jugando Con mapas procedurales Es que hasta ahora Con mapas procedurales En Blender No se puede hacer erosión Al menos no se puede hacer De una manera correcta Y esto tampoco es una manera correcta Esto tiene sus desventajas Como que no está tomando en cuenta La erosión que acaba de producir Entonces lo correcto sería Hacer un pase Volver Pero esto es una tontería Que sirve muy bien Para crearte Más rápido Hacer fondo Para tener algo Es que no me queda muy bien Realmente Pero bueno ¿Tienes algún render final Para que vean los compañeros Cómo queda? La verdad es que no De todo esto Al final no llegué a hacer Mucha cosa Pero lo tengo pendiente Ya se ve bastante chulo De todas formas Se ve He empezado a utilizar Para fondos y demás Marco hace un comentario Dice que tú siempre Dice que esto es fácil Esto es fácil Pero Pero Es fácil Se lo estaba Precisamente Martín Estaba comentando Eso a PVR Corps ¿No? A PVR Corps Que Que dice Solo le falta decir Bueno Y como veis Es fácil Ya está No tiene nada ¿No? Pues más o menos Es eso Y luego a ver Si queréis Podemos añadir Otra capa En el propio canvas Aparte del displays Que tenemos Podemos añadir Otra capa Que sería De pintura Para que Las partículas Que van cayendo También nos vaya Dejando Pintura En el Vertex color Aquí En los mapas De color Y demás Que solemos usar Y eso sí Luego lo podemos Alimentar En el grupo De nodos Con un atributo O sea Con un vertex color Y demás Que sí que se puede Ya más veces Pero Lo malo de eso Es que es dependiente Lo malo del tema De vertex color Es que es dependiente De malla Igual que la De rosión Es dependiente De malla Y cuanta más malla Más 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 Procesamiento Y claro Sí, sí Preparad más CPU Para el CPU Entonces yo Entonces yo por ejemplo Tenía Si me dais Bueno Si queréis preguntar algo Todo Pero se ve bastante claro O sea La explicación es bastante buena Termino Termino Y así ya Os dejo Estáis viendo El rosco este Sí Pues nada Esto sería como una solución Digamos Para utilizarlo El otro día Según me preguntaba Que utilizaba para fondos Esto nunca lo he utilizado Pero bueno Podría ser una solución Crear una especie de Aquí he creado un rosco Porque bueno No estamos haciendo nada concreto Pero si tienes aquí una cámara Bueno Puedes crear ahí una parte En el fondo Y le empiezas a tirar erosión Te curras un poco Un material Y tienes ya un fondo decente Con poquito Y ya pues sí Os dejo preguntas Y lo que queráis Si hay Que la cosa es sencilla Realmente Se va a repasar un poco los pasos Se va a repasar un poco los pasos Pero ya está Para ti PVTR es todo sencillo Yo La verdad Es que no sé El resto de los compañeros Como lo ven Pero Pero tendré que verme el vídeo Un par de veces Si me olvido hacer una cosilla Si me permitís A ver Es todo tuyo Es todo tuyo Vale Pues en Dynamic Paint En el Canvas Teníamos la opción también De A ver Un segundillo Antonio Nilsson creo que Quería preguntarte algo Vale Si me dais esto Es una tontería Está bien Apuntar el incremental Porque se vaya sumando Uno y otro Y aquí tenemos El display factor Que al fin y al cabo Pues es eso Cuanto está desplazando Lo bueno del display factor Es que se puede cambiar En el aire Que no Parece que lo que hace Es tomar en cuenta Por donde cae Y luego hace el display Con esa información Entonces digamos Que ese display Se puede tocar a posteriori Y sencillamente A ver ¿Qué pregunta tenía Nilsson? Siempre Compañeros Que no lo estoy leyendo Yo Yo creía Ah que estás en directo Nilsson ¿Qué tal? Buenas noches O buenas tardes Allí en tu país Un gustazo tenerlo Se acaba muy buena Un gusto El gusto es nuestro Cuéntanos Quería ver Si es que PBTV Podría Hacerlo otra vez Es tan diferido Se va a grabar Se va a grabar Y se va a publicar Yo lo que Si queréis Puedo hacer Es pasaros el puntable Y vosotros lo miréis Que son cuatro cosas realmente Y con el directo Ya lo podéis mirar Lo digo por no robar Mucho tiempo Por el tema De que no se nos Se nos hagan las mil Pero yo si quieres Te paso el punto Pues mira PBTR Si te parece oportuno Lo dejamos también No sé Se puede Se puede colgar En Sí Se podrá colgar En En JIT En JIT Sí creo que no En Riot Sí puedo Colgarlo Bueno pues lo colgamos Por Riot Compañero Y ya lo tienes Para Para descargarlo Y hacer tus pruebas ¿Tienes alguna otra pregunta Nilsson? No estoy bien Gracias Muchas gracias Se va De todas formas Insisto Mañana Es muy probable Que ya lo tengas En Blender hoy El diferido Porque desde luego Que ha sido Yo realmente poco más Yo Os diría eso Que miréis el diferido Porque he querido ir un poco rápido Para compensar Martín Que ha dado un montonazo De información Y le ha faltado tiempo Segura Culpa mía Culpa mía Lo siento No 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 Ni mucho menos Que el tema lo merece Y el tema lo merece Yo la verdad es que Y ahora Cebus También viene con una charla Intensita Así que Por eso Me doy prisa Y yo lo siento Pero Lo miráis en el diferido Y os doy el punto A Blender Como se nota Como se nota Que habéis hecho Camarillo Y os conocéis Porque sabéis lo de las charlas Estáis compenetradísimos Como mi mujer y yo Hace 20 años La culpa era de mí Que me puso a mí primero Y había dicho Que iba a PTV Records Y iba primero que yo Sí, pero te he hecho trampa He hecho trampa Porque me apetecía el retopo Y era el factor sorpresa Igual que Martín Es el factor sorpresa Lo único El archivo Lo he hecho en 2.79 Yo creo que si alguien Está trabajando en 2.79 2.78 2.77 No debe haber problema Eso está bien Eso está bien que lo comentes Vale Pero no en versión experimental Ni nada En la estable No, no, no Me he bajado hoy la estable Para Solo apuesta para Hoy te has bajado la estable Sí, sí Sí, es que Antonio Que es PTV Records Con tu permiso Antonio Es que PTVTR Me está resultando Bastante raro Después de casi un mes Hablando contigo Eh Eh El Casi todo lo que trabaja Es en experimental Es en experimental Y lo lleva al límite Todo Pues muchísimas gracias PTVTR Corps Ha sido Una clase magistral Yo creo que para Para todos A mí lo que me ha faltado Es que Antonio Hubieses puesto algún O sea Hubieses metido texturas Ahí con algún Nodo Procedural De todas formas De todas formas Eso es lo que iba Dos semanas Dos semanas Vamos Bueno En principio Si no De todas formas Ya lo hablaremos También No tienen por qué Ser dos semanas Pero inicialmente Yo tenía en mente Hablarlo con vosotros Para dentro de dos semanas Cada dos semanas Hacer un encuentro preparado Y Sabes Como yo te denomino Cariñosamente PTVTR Corps Y la verdad es que En el tema de nodos No voy a decir como lo denomino Porque eso lo dejamos en camarilla Pero en el tema de nodos Es una gozada verlo trabajar Y sí que me gustaría También Que Que participaras en el próximo encuentro ¿Es posible? ¿Es posible? Yo siempre digo que Sí, sí, por supuesto Ah, vale Digo, no dice nada No dice nada No es posible Bueno No, no Pero el tema de los nodos Lo haré en pequeñas dosis Porque es algo Aquí no está acostumbrado A ser un poco Bueno Sí, sí Curioso Bueno Vale Pues muchísimas gracias VTR Ahí os dejo el blend Venga Bueno, pues Damos paso a Nuestro compañero Cebus Que nos va a hacer Una demostración De Hard Surface Tenía ya preparada Una pieza Un objeto Voy a ver si Cojo su pantalla Cebus Sí ¿Tienes ya la pantalla compartida? No, pero la comparto En un momento Muy buenas noches Buenas noches Te he estado escuchando En calidad de De azafato Ahora tendrá Alguien que sustituirte Para Todas las preguntas Que surjan A lo largo De tu ponencia Pues poder saber Que están preguntando A los compañeros Martín ¿Te encargas tú? Martín Sí Sí ¿Te encargas tú De las preguntas que haya? ¿Te importa? No, no Para nada Venga, muchas gracias Cebus Voy a compartir La pantalla completa No solo Blender Porque voy a utilizar Porque voy a utilizar Un screencast Que uso Vamos A ver ¿Estáis viendo la pantalla? Sí Vemos un rotulador Un Neding Sí La idea es modelar Si no modelar El rotulador entero Por falta de tiempo Por lo menos la tapa Que es lo que más Trabajo tiene Por decirlo así Vamos a modelar Y ya veremos Cómo nos quedamos Porque tú modelas rápido Me consta que vas rápido Bueno Os voy a enseñar primero Las imágenes de referencia Que he utilizado Una es esta No sé si la veis Sí Perfecto Vale Y la otra es Espérate que la tengo oculta Una es esa Y otra es esta Es un Neding 800 Me ha costado encontrar Una imagen de referencia Que se viera desde arriba Como bien dice Martín Muchas veces No se encuentran Las imágenes desde arriba Entonces voy a coger Una que está en perspectiva ¿Vale? No Os voy a enseñar Cómo se hace Con una en perspectiva Lo ideal sería tener La imagen desde arriba Pero en esta imagen Lo que me interesa es Voy a dibujar con esto Esto de aquí Me interesa saber Esta distancia Y la distancia del radio De esta circunferencia Me interesa saber Esas dos Esas dos medidas Hasta ahora Todo bien Perfecto Sí Vale Voy a borrar esto Vale Pues lo que voy a hacer Es todo esto Lo voy a sacar de aquí Para llevarme al otro lado Que no me moleste Lo voy a meter en la capa De aquí Por cierto Aquí abajo a la izquierda No sé si podéis alcanzar A ver Cada vez que Pulso una tecla Se ilumina Ahí las teclas ¿Vale? Se ve perfecto Sí Nos está echando en cara Que nosotros no lo tenemos En fin Vale Yo noté la punta Que me dio aquí En la espalda Vale Voy a crear aquí Un cilindro Con Y Vale En este momento El cilindro me da Un poco igual El número de caras Y todo eso Voy a A coger Este look Voy a eliminar eso Y voy a eliminar eso Porque quiero una tapa De momento Lo que quiero es ver una tapa Y ahora le voy a centrar el origen Lo voy a poner en la vista Me lo llevo A lo que sería El centro de la circunferencia Y lo voy a rotar En el eje X Así un poquillo a ojo ¿Vale? Entonces Si yo roto en el eje X Puedo Más o menos Ponerlo Como creo que Lo voy escalando un poco Y lo voy rotando En el eje X Entonces yo creo que Más o menos Por ahí Ha de ser La circunferencia Base Por decirlo así O sea que Ha ajustado la perspectiva Directamente ahí Sí Fíjate En la vista frontal Se ha cogido las dimensiones Según la perspectiva Del dibujo De la foto Sí A ojímetro A ojímetro Lo he girado En un único eje En el que he visto Que más casa Y luego en 3D Pues está rotado El plano ¿Vale? Ahora voy a Voy a duplicar Este elemento Con Shift Y lo voy a escalar ¿Por qué lo voy a escalar? Porque ahora me interesa Saber el diámetro De los palitos En realidad Estos círculos Solo los voy a usar De referencia ¿Vale? Yo me hago siempre Muchos objetos Que al final Los uso únicamente De referencia Por eso Pongo el modo Witterframe Para ver Que ya tengo El diámetro Del círculo Y el diámetro De las palas Por decirlo así Entonces Teniendo ya El diámetro De eso Le voy a dar A Alt R Para resetear Las rotaciones Entonces ya Lo tengo otra vez En plano ¿Vale? Tengo los dos círculos Pero en plano En el espacio 3D ¿Vale? Pues ahora Me subo esto por aquí Y voy a crear Un cilindro nuevo Antes de eso Si os dais cuenta Tiene Voy a dibujar Con el grey dispensil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Tiene 9 palas ¿Vale? Entonces Sabiendo que tiene 9 palas Estoy intentando borrar Es que me hago un poco lento esto Voy a De hecho Voy a quitar el grey dispensil Porque no creo que lo dulce ya más Vale Sabiendo que tiene 9 palas Voy a crear un cilindro Y a este cilindro Quiero decirle Que tenga aquí 9 ¿Están diciendo? Sí Me lo ha hecho Que tenga 9 aristas ¿Vale? Aquí le subes Y le bajas las A un cilindro Pues quiero que tenga 9 El mismo número de De aletas Que tiene la tapa ¿Vale? Entonces Ahora entro en modo edición Y con control Alt Botón derecho Bueno Primero En modo arista Control Alt Botón derecho Cojo Los rings En lugar de un loop Es Estos son rings Un loop Sería esto Con control Alt Esto es un ring ¿Vale? Es parecido a un loop Pero Pero vamos Entonces Ahora tengo eso seleccionado Con control V De bebel Voy a crear Un bebel Y a ojillo Un poco Voy a hacer Lo que son Las El tamaño De De las aletas ¿Vale? Ahora tengo Una serie De aletas Ahí Y voy a hacer Un extrude Voy a hacer Un extrude Pero Alt Le voy a decir Que lo extrulla Con la dirección De las normales Entonces Si podéis comprobar El extrude Lo extrulle Lo extrude En dirección De las normales Vamos y adelante Vale Me voy a desocultar La imagen de referencia Un momento Porque quiero en la vista Top Ponerme en modo Weerframe Vale Aquí tengo mis dos círculos De antes de referencia De hecho me los voy a poner Aquí de momento Voy a coger El objeto que acabo de modelar Que es este Este objeto Lo voy a poner aquí También Y lo voy a ajustar Tengo que ajustar Pues lo escalo El de dentro Es el diámetro Lo voy escalando Y lo voy moviendo A ojo Y ahora Como ya tengo seleccionadas Los otros Las caras de antes Voy a pulsar Escalar Y Shift Z Para que Si yo escalo Me lo escala en Z también Pero si pulso Shift Z El Z no me lo escala Solo me lo escala En el Y y en el X ¿Vale? Entonces Escalo con Shift Z Para anular El eje Z a la escala Y ajusto las palas Al diámetro Que me he hecho De referencia Que es el círculo Este Entonces ya puedo Borrar estos dos círculos Porque ya tengo Lo que es El diámetro Principal De la tapa Y La longitud De las palas Por decirlo así Ya Volver a poner esto Vale Ahora me traigo aquí El objeto Que seguís ahí vivos Te estamos escuchando Además Me imagino que como todos Con mucho interés Vale Pues ahora En modo vértices Pongo de aquí Y me lo llevo Voy a dibujar aquí Un Grace Pencil Aquí hay como Una línea Aquí como otra Y aquí como otra Y aquí como otra Bueno pues Todo eso Hay que ir Extruyendo ahora Voy a borrar El Grace Pencil Vale Esto me lo llevo A la primera Hago un Extrude A la segunda Y De momento Lo voy a dejar ahí Vale Ahora ¿Qué tenemos aquí? A ver Vale Lo primero Sacar a esta 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 De hecho Si me voy aquí Y le digo Bueno Voy a intentar no usar Atajos Bueno Cogemos Esta 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 Y esta Y la borramos A ver si usas Atajos Si no los Sí Lo que pasa es que O sea Tengo aquí una serie De atajos En mi addon Que tengo un addon De pago Muy baratillo Vale Ya Vale Vale Pero se puede hacer Se puede hacer Por el Blender Lo que pasa es que Como estoy acostumbrado Al atajo Ya no sé Ni dónde está La opción Vale Le borro las caras De abajo Porque no me interesan Las de arriba Así Porque luego Le haré ahí Más detalle Pero de momento Así Entonces Ahora voy a coger Las aristas De aquí dentro Se veas Dice que Que le parece Increíble Con la facilidad Que lo hace Y lo difícil Que le parecía A él Bueno Todo es Un poco De práctica Vale Entonces Ahora Y Polo Yekla Dice que no ve nada No sé si es que Suban yo Estamos viendo Puede ser Polo Yekla Porque yo Yo veo la señal De Sebus Perfectamente No sé si los demás También Pero en principio Yo la veo bien Hay un truco De todas formas Que tú comentaste ¿Te acuerdas Martín? Que es Darle Explícaselo Rápido Disculpa Sebus Es que si no te ve En el icono De la De la izquierda El último El último abajo Que es un A mano No El anterior El penúltimo Es un ojo Si pinchas ahí Y seleccionas Definición estándar Dejarás de Mira Ahí está PTV Cores Que te lo está Mostrando en su pantalla Vale Y si lo pones En baja definición Pues Mejorará Empeorar La calidad de la imagen Pero Por lo menos No se te importará Tanto Nada de nada Venga Sigue Cebu Vale Ahora He seleccionado Las aristas De lo que sería La cara interna Del cilindro Principal Por decirlo así Y Me voy a una vista Y Veo que Desde aquí Hasta aquí Hay como una rampa Pues esa es la rampa Que quiero conseguir ahora Entonces Lo primero que Voy a hacer es Escalar Omitiendo He omitido Para que no me escale En el Z Con Con Sip Z Entonces me llevo ahí Para que haya una rampita Tengo Me voy a ir en la vista De arriba Para comprobar Que aquí he tenido Un pequeño error Porque me está haciendo Un triángulo Pero lo voy a solucionar Aquí Le voy a decir Que utilice Los orígenes Individuales Entonces ahora Voy a escalar Con Con Sip Z Para que no me lo escale En el eje Z Y veis Lo que hace Me hace una escala Sin el eje Z Y como utiliza Los orígenes Individuales Pues lo estoy Colocando ahí En su sitio Para cada uno Claro En lugar de De la media Que esto Hace una media Entre los orígenes Este usa Cada origen De cada una De las aristas Entonces así Es una manera De Ahí te queda Pesad Esa rampita Que teníamos antes Y ahora Pues lo mismo Voy a Extruir Con Alt E O sea Con Alt E Con Shift E Nervios del directo Control E No A ver Extrude Con la E solamente Si pero Tiene un Extrude alternativo Que es el que He utilizado antes Es un truquito En el que le he dicho Lo de las normales Ah vale Pero A ver Ahora no quiere Alt E Marcos dice que es A L T En la tecla Extrude Extrude Puede ser porque No funciona En el En el que acabas de poner En el media point Pues vamos a probarlo Media Puede ser Que fuera eso Es que te dejó de funcionar Justo ahí Vale Alt E No Si no De todas formas Cuando haces un extrude Míralo Aquí solo sale Eso Bueno Voy a hacer un extrude Y lo voy a escalar Vale Para no perder tiempo Lo escalo Y lo dejo más o menos Y me vuelvo a ocurrir Lo que ha ocurrido antes Si alcanzáis a ver ahí Me ha hecho otra Entonces Escalo sin el Z Y ahora otra vez Lo pongo en individual Origins Y scale Sin el Z Y lo vuelvo A poner ahí Y ahora Otra vez el media Y escalo un poquito más Sin el Z Y por ahí más o menos A ojo Vale No está exactamente En su sitio Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues cojo los vértices Y le digo Le doy a la barra de espacio Y pongo Remove Nobles Y esto lo que me va a hacer Es borrar los vértices Según la distancia de proximidad Y te los fusiona Si veo que aquí Si ahí arriba Si ahí arriba Me pone cero vértices Aquí Le puedo aumentar la distancia ¿Ves? A ver ahí Voy a coger uno de ellos Vale Ya están fusionados ¿Vale? Te los fusiona por distancia Y ahí le puedes decir La distancia Ah mira Eso está bien Porque yo muchas veces Utilizaba el remove Sabía que había vértices De más Pero no me pasaba No me hacía nada Se me quedaban cero Entonces Ya sé por qué es Por el merge Vale Entonces Ahora con el alt Voy a coger el loop este Que ya como ya están fusionados Ya me coge el loop Y me vuelvo otra vez A mi vista favorita Voy a extruir en Z Hasta el siguiente nivel Y ahora otra extrusión más En Z Hasta el último nivel ¿Vale? Ahora A ver Ya lo tenemos esto Vale Aquí voy a coger Estas caras Y voy a hacer un extrude Voy a quitar eso Extrude Cancelo Y escalo Menos en Z Lo estoy haciendo Es darle un pequeño grosor He hecho un extrude Le he dado botón derecho Para cancelar Que no me lo mueva A ningún lado Y posteriormente He hecho un scale Para Que lo escale Pero anulando el Z Siempre anulando el Z Para que no se nos desplacen Hacia arriba Y hacia abajo Los vértices ¿Vale? Seguro Explica eso bien Porque es una de las cosas Que más me costó Aprender del Blender Y no está en muchos sitios O sea Tiene razón Martín Porque Y además es fundamental Porque si no Se te va La escala Por todas partes Se te dispersa la malla Yo si le damos a la S Se escala uniformemente Pero si le doy a la S Y luego pulso Shift Z Como está ahí abajo Las teclas Y escalo Anulo Anulo el eje Z De escala O sea El eje Z sería este Vamos a hacerlo así Más pequeño Para que os deis cuenta Y ahora anulo ese eje Y me lo escala En los dos ejes En los que marca la línea La línea amarilla Vale, vale, vale La roja O sea Está evitando Está evitando La escala En el este En el feto Que sería esta Y lo mismo Si le doy A Shift Y Pues me lo va a hacer En los otros dos O sea El eje que tú le indicas Es el en el que no quieres Que escale Vale Cebus Aprovechando que estás aquí Como estamos hablando de escalas Y que diferencia hay Por ejemplo De un S normal A un Alt S Que se utiliza tanto Y te resetearía Las rotaciones Al hueso Que le has hecho Estupendo Gracias Vale Pues esto por aquí Vale Esto ya lo tenemos Vamos más o menos Ahora Yo uso truquillos Yo lo llamo truquillos Aunque a día de hoy No sé si se le puede considerar truquillos Uso el Bevel Lo uso muchísimo Para modelar Vale Entonces Le voy a dar un Subdivide Surface Para que esté redondito Le voy a dar un Bevel 2 Que se vea óptimo Y me sale esto Le voy a dar Smooth ahí Para que se vea bonito Y claro Esto no se parece A lo que estábamos haciendo Vale Eso es porque La gente normalmente Lo que hace es Con Control R O metiendo el Lux a mano Uno por uno Los van colocando Pero yo no hago eso Un truco de Speed Modeling Que aprendí hace tiempo Es Tú le metes un Bevel Se lo metes por encima del Subsurf Y en el Bevel Según la distancia que le des Te va a A pronunciar más la esquina o menos Espérate a ver si no se muere mi ordenador Que es bastante posible Reset default value Vale No sé si apreciáis A ver lo que Sí, sí Perfecto Y además súper rápido Voy a ocultar Sí, voy a ocultar El Subsurf ¿Eso es parecido a un Sharp? ¿O no? El Bevel lo que hace En realidad Es en las esquinas Te mete Jametría para Sí, sí Un Bevel está claro Pero hay una opción Que es Sharp Que me parece que era MR Bueno En las aristas Tú seleccionas Sharp Y también puedes ir Que además se queda como un color rojo En la arista Sí, sí Sí, sí No te adelantes Porque luego lo Ah, vale, vale Que lo tenía Discúlpame Discúlpame Entonces El Bevel Así tal cual A ciertas personas Le podría incluso Hasta valer ¿Vale? Pero Yo lo que voy a hacer Y sé que voy a explicar Un poquillo Mi Adam Pero no pasa nada Porque en realidad Lo que hace Mi Adam Se puede hacer manualmente Le voy a usar Para ir más rápido ¿Vale? Pregunta Pregunta a CBA Si se afecta en algo El Autosmooth Según el ángulo El Autosmooth ¿A qué se refiere? Imagino que se refiere En la pestaña de Vertex Este Sí Este hay que activarlo Este siempre que puedas Lo activas Porque aquí le dices El ángulo Para que afecte El Smooth Shading Este yo siempre lo activo ¿Vale? Y luego A ojo Vas probando Hasta que queda Suavizado Lo que te interesa ¿Vale? Claro Por ejemplo El de 90 grados No lo va a suavizar Hasta que no esté En 90 Claro Ahí le indicas El grado Bueno Pues esto Está muy bien Pero lo hace Uniformemente Por todo Y yo no quiero Que ocurra eso De hecho Aquí me falta geometría Se lo voy a ir metiendo Voy a meter ahí unos loops O sea Estas caras están muy planas Si lo miro desde arriba Están planas Lo que voy a hacer es meterle Una subdivisión ahí Para solucionar eso Entonces con Control-R Meto loops Voy metiendo loops No sé si hay una manera Más automática Pero yo lo hago así Entonces ahora Selecciono esos loops Que acabo de meter En este caso En este caso es sencillo Porque el objeto Es simétrico Entonces No hay un problema Voy a escalar Anulando el eje Z Y ahí Lo pongo Te comenta Te comenta Ángel Agudo Que no le falta Tanta geometría Que con el loop tools Y bueno Imagino que se refiere A la opción esta Que te lo convierte En el círculo El Shark Sí, sí De hecho Lo usé Porque se me ha descogido Y lo tuve que usar La otra vez Que lo hice Eso es con Control-E Bueno Hay que tener activo El loop tools Que no lo tengo ahora Me parece Sí Bueno Voy a continuar Para aquellos que no lo saben El loop tools Es un add-on Que ya viene incorporado Con Blender No sé si Dice Ángel V Con el W Por cierto Ah, bueno Voy a doblar Por eso No me salía Míralo ahí Sí, sí que lo tengo Entonces Ah, pues mira Pues lo voy a explicar En algún momento Vamos a coger esto Que voy a decir Select Random Bueno Select Random Aleatorio Sí Aquí tengo ya Unos vértices Seleccionados Aleatorios ¿No? Entonces Yo esto Lo escalo Y lo roto Y si ahora cojo El loop este Ves que no es un círculo ¿No? Pues con la W Del loop tools Tiene esta opción De decirle Circle Como se pronuncia En inglés Y Ahí va Ok Move doubles En teoría Te lo pone circular Ahí está ¿Lo ves? Es muy útil Lo que teníamos Un caos Te lo vuelve Circular Es súper útil Esto Yo de hecho Es lo que más uso De ese Vale Vale Le voy a decir Voy a empezar A usar un poco El ADO Por cierto Tu ADO ¿Dónde se puede Descargar? Sí En Blender Market Estupendo Tenemos que poner Un recadro De contenido Patrocinado Blender Market Y rápidamente Un poco de spam Se llama Game Dev Tools Está un poco Orientado A la creación De videojuegos Pero en realidad Se puede usar Para modelar Cualquier tipo De cosa Entonces esto Agiliza un poco Algunos procesos De modelado Por ejemplo La pistola Esta Que ya Estaréis harta De verla La hice Con el ADOM Bueno Ya se acabó El spam Por hoy Vamos a Ahí se me ha quedado Mi cara Sí Vale Lo que voy a hacer Es decirle Que utilice Esto Bueno de hecho Voy a borrar Esto Y voy a decirle Aquí en mi ADOM Le voy a añadir Un Bevel Y le voy a añadir Un Subsub Que es justamente Lo que tenía antes Y entonces ahora En modo edición Voy a seleccionar Todas las caras Y le voy a dar Speed Smoothing Groups Vale Y lo que me va a hacer Es meterme En todas las Aristas Lo que decía Neo User Un Sharp De esos Que lo que hace Es que Que te haga La dureza Esa dureza Es porque Tengo aquí Seleccionado Esto aquí Si no No funcionaría Vale Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Voy a coger un ring Este ring No me interesa Y se lo quito Le digo Join Smoothie Group Se lo quita Y así Y así con las Las que no me interese Que tengan dureza Pero ya habéis visto Que me ha ahorrado Meter unas cuantas A mano Con mi Adon Vale Estas Nada Fuera Vale Pues ya lo tengo Y ahora Con mi Adon Podría no estar Viendo esto Si yo me pongo Aquí por ejemplo Y aquí desde mi Adon le puedo decir El width El bevel A ver si Alcanzáis a verlo Ahí le puedo decir Desde donde esté En Blender Tengo todos los controles Desde aquí Incluso el subdivide Surface Se lo voy a bajar A dos O uno Mejor dos Tengo aquí Digamos los controles Principales para modelar Los tengo aquí En lugar de tener que ir A modificadores Y demás Es una de las Ventajas del Adon Vale Tu Adon está programado Disculpame por curiosidad Tu Adon que está programado En Python O en CSARC Es Python Python Voy a coger estos anillos De aquí Que tampoco me interesan Y le digo yo En Smutzing Groups Y aquí Estos tampoco me interesan En Smutzing Groups Vale Pues la tapa Aunque hay aquí Algunos artefactillos Y tal Que se podrían luego Corregir Es una gozada Y bueno Aquí por ejemplo Pues la tapa Vamos a hacerle Un embellecedor Aunque el boli De verdad No lo tiene Con el traí Sale Hace como un extrude Pero sin sacarlo Para afuera Lo desliza Justo ahora Ángel te preguntaba Por ello Por el tema De hacer quads En la cara de arriba ¿Cómo? Perdón Que justo Ángel Te preguntaba Por ello Por el tema De hacer quads En la cara de arriba Ah Vale Sí Se puede Hacer lo que uno quiera En realidad Yo creo Ahora lo voy a extruir En Z un poquillo Vale Y tenemos esto Ahora Quads se refiere A este super N-gon Que tengo aquí Supongo que sí Claro Eso luego para normales Queda un poco Claro El caso es que ahora Le voy a meter El pequeño detalle Ese que tiene El otro mío Y Le he vuelto a dar A la i Ahora le vuelvo A dar a la i Ahora me llevo Esto un poquito Para abajo Ahora me hago Un extrude Le vuelvo a dar a la i Y lo saco Para arriba De hecho Ahora voy a pulsar Shift Tabulador Para activar El Snap Yo siempre lo uso El Snap Con vértices Vale Entonces ahora Puedo pegar La misma altura Que se activó El Snap Activo el Snap Y aquí Si lo veis Se me pega A donde El vértice Que yo le ponga A la misma altura Vale Aquí por ejemplo Esperad un segundillo Que Marcos Se está reconectando Vale Mientras Le voy a dar A este circle Veis que está Que no es circular Perfecto Pues le damos A la w Con el Addon Loop Tools Y le hacemos Circle Y ya te lo Te lo ajusta Luego ajustas La rotación Un poquillo Y ya está Y este lo mismo Debe estar También Vale Entonces Por ejemplo Yo con esto Tengo la dureza General Del objeto Pero y si quiero Que por ejemplo Aquí dentro Tenga más dureza Que esta otra dureza Vale Pues eso lo controlo Desde mi Desde mi addon También Ojo este loop Y aquí Y aquí le puedo decir La dureza individual Igual Si Debe ser este Vale Cuando se pone negro Es que está muy muy duro Cuando se pone verde Es que está menos duro Vale Bueno supongo que depende Del skin Verde menos duro Negro más duro ¿Veis la diferencia Y el canto Acabo de crear Un canto más duro Que el Tengo un canto general Redondeado Para la pieza entera Y luego voy perfilando Cantos más duros Específicos Y desde aquí Puedo controlar Tanto los El El redondeado global Y el El redondeado individual Entonces Le voy Jugando con los valores Un poquito Y ahora voy a explicar Otra cosa Esto yo ahora mismo Le puedo dar aquí Aplicar El modificador Aplicar Aplicar Que sería lo mismo Que ir aquí Y aplicar Aquí en Apply Y es lo mismo Que estos botones De aquí Lo puedo hacer aquí O ahí Si yo aplico esto Ahora mismo tendría Un hard surface Normal y corriente Tocaría hacer La retopología Y todo eso Que nos acaba de explicar Martín ¿Vale? Pero en videojuegos Con mi addon Se trata de que Yo como es No destructivo Puedo ocultar El subdivide surface Y puedo ocultar El bevel Y realmente No pierdo La pieza original Esta pieza original Es la que voy a utilizar De low poly Y con Con el normal map Calculado sobre El high poly Esa pieza Con pocos polígonos Va a aparentar Ser esta otra pieza Pero Si vemos aquí Los triángulos Tenemos 62 Y si quito esto Pues tenemos O sea A ver ¿Te puedo interrumpir Para las preguntas? Sí, sí, sí Para eso estamos Pues Ángel Bueno, Ángel Decía que Podías Creo que Podías Echar un ojo A la herramienta De look tools De space Para hacer equidistantes Ciertos puntos Ciertos vértices Y luego Cbeas Pregunta Si puede paquear Sin tener que aplicar Los modificadores Imagina Sí, sí, claro Mi plugin aquí Le indico una ruta Aquí le pondría La ruta Donde quiero exportar Y aquí le digo Si quiero exportar Solo el high O si quiero exportar Solo el low O si quiero exportar Ambos Si quiero exportar ambos Me va a salir Dos archivos Uno con el objeto Ya Sin los modificadores Y otro objeto Con los modificadores Aplicados O sea El alta Y el baja Y tenés la opción De exportarlo En fbx O en obj Que son los formatos Más comunes Entonces Yo suelo exportar Los dos Y sería como tener Esto Un objeto Subdividido Y esto Otro objeto Sin subdividir Y lo tienes En dos archivos Para llevártelos A su standpinter Por ejemplo ¿Vale? Y bueno Voy a seguir un poco O sea Ya hemos hecho Más o menos La tapa Pero Vamos a afinarla Un poco más Voy a coger La vista lateral Y voy a poner Mi otra imagen De referencia ¿Vale? Ahora cojo la tapa Y la rotamos 90 grados Le doy al menos Para que invierta El ángulo Si lo habéis entendido Si Si yo he roto 90 En relación El que no es Le doy al menos Y me lo hace A la inversa Entonces Me lo pongo aquí Voy a ocultar El subdivide surface De momento Y voy a seguir Con los polígonos Entonces Aquí Hago pequeños retoques Por ejemplo Me doy cuenta Que a lo mejor La altura No era La correcta O lo que sea O que por aquí Por aquí abajo Pues Están desplazados Los vértices Pues le doy a escalar En el eje Que me interesa Que es el X El rojo Y le pongo 0 Y así Lo alineo Y me lo traigo aquí Me doy cuenta Que esto Es demasiado gordo Me lo llevo Quito el snap Me lo llevo aquí Y veo que La pieza Es demasiado Demasiado Pequeña Conforme a esta imagen Entonces la escalamos Un poquito menos En el X Y Ahí ya Lo ajustamos Entonces Ahora Lo que hemos hecho es Hemos utilizado Dos imágenes De referencia Y sabemos que esta pieza Ya va a ser Con unas medidas Más o menos Bastante parecidas Al objeto Original Y además Que estaba en perspectiva Que era lo difícil Porque partir de Un blueprint Un blueprint Es relativamente Sencilla Porque Tienes los Planos A escala Y Cuando te Cuando te falta Una vista Yo recomiendo Que lo hagas así En perspectiva Como más o menos Puedas Pero luego Utilices imágenes Ya sea la vista frontal O la que sea Para rectificar Y volver a ajustar Las pequeñas Esos desfaces Que hayas podido Los corriges ahí Vale Entonces Ahora voy a Continuar con esto Que Esto va a ser Un objeto súper sencillo Voy a crear un plano Creo un plano Cojo sus vértices Y los borro Y minuto Los vértices Estoy en modo edición Todavía Vale Y aquí Con la tecla Control Y el click Voy creando vértices También con la de Extrude Si no te va bien El control Con la de Extrude Puedes extruirlos Vale Estoy extruyendo Voy un poco rápido Por no acabar Vale Estas líneas No están rectas Entonces lo que hago es Lo escalón En el eje rojo Que es el X A cero Este En el eje Z Que es el azul A cero Y voy alineando Para que Sean Rectas Digamos Y esta Seguramente Es en el eje Tal Y esta En el eje Z Y esta Y esta En el eje Z A cero Y esta Esta En el eje X A cero Os recomiendo Que os aprendáis Los colores De los ejes Y es muy sencillo Una vez que yo veo El color Y ya sé que es No tengo que pensar Ni mirar aquí abajo El eje Ya sé que el rojo Es el X El azul Es el Z Y el Verde Es el Y Vale Pues Teniendo esto Me cojo aquí El cursor Le digo Cursor To select Al vértice De aquí abajo ¿Vale? Y ahora Selecciono Todos los vértices Bueno Me salgo de modo objeto Con control Shift Alt Y Y la C Le digo Que me ponga El origen En el cursor Que para eso Lo he puesto Ahí el cursor Y ahora Cojo aquí Y en las herramientas De modelado De Blender Hay una que se llama Spin Le doy al spin Y me hace esto ¿Vale? Ahora aquí Tengo que adivinar El eje que es Si no me equivoco De saber este O sea Son Dos a cero Y uno en uno Vale Este no es Debo ver este Como veis Como veis El spin Lo que me está haciendo Es esto Aquí me dice Aquí me dice los pasos Y aquí El ángulo Voy a aislarme Con ese objeto Nada más Para no confundiros ¿Vale? Le he dicho aquí El ángulo ¿Vale? O sea Los grados 360 grados Para que Se haga el círculo Completo Y aquí le ligo El número De subdivisiones Esto es muy sencillo Que supongo Que todos Lo sabéis hacer Esto se me está viendo Así porque Tengo las normales Invertidas Le voy a dar Aquí Flipping normal Si ya está Vale Este objeto No lo voy a subdividir Le voy a dar Simplemente Smooth shading Y lo que decía El compañero aquí Vamos a activarle Este Y en función Del ángulo Podemos hacer Que sea más Smooth O menos smooth Los que nos interese Esta pieza No voy a utilizar Meado ¿Vale? Esta la voy a hacer De manera normal Y entonces Por ejemplo Que aquí hay un Disculpa Zeus Una pregunta ¿Se pueden hacer Selección de grupos De suavizado Como en Max? Aquí en Blender Con Meado Sí O sea Mira Te voy a enseñar Lo que puedes hacer Con Meado Claro porque Max era tan sencillo Como seleccionar Grupos de suavizado Las caras Y ya está Pero aquí Claro De hecho Smooth in groups Estos son grupos de suavizado Lo que he intentado Decir aquí Entonces Si le digo aquí Select Split Me selecciona Los que han sido Spliteados ¿Vale? Sí Cambia muchísimo Claro Le digo Select Split Y me selecciona Justo Los que tienen El 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 grupo De suavizado Por decirlo así ¿Vale? O sea Fuera de tu addon No hay ninguna Otra posibilidad Creo que sí O está más complicado Sería A ver En select Claro que lo tuyo Es automático No hay una herramienta No hay una herramienta Pero como estoy acostumbrado A usar esto No sé dónde está Vale Muy bien Si tenéis curiosidad Lo miro Y Vale Ahora Voy a coger estas caras Y le voy a decir Vale esto Yo siempre De vez en cuando Le digo Remove doubles ¿Vale? Mira Ahora me ha borrado Unos cuantos Que tenía Y no Seguro Seguro Puede ser Shift L Shift L A ver Para seleccionar Los que desean Consigo Shift L O que tener algo En edga Ah no Tú dices Shift L Lo que te hace es Para seleccionar Los que están dentro De vez en cuando Que sean Sí Tú dices Control L El control L Te seleccionan Los que están Linkeados El shift L Te da una opción A la izquierda Creo Te da una En el F6 Para seleccionar Sharp A ver ¿Qué tal? Normal ¿No funciona? Bueno Pues nada Olvídalo Puede seguir O sea Se puede hacer ¿Vale? Pero no sé Ahora mismo De dónde Bueno Pues Voy a seguir Con esto Esto A mí me gusta Borrarlo Faces Ahora cojo El anillo este Y Lo tuyo Cancelo Y hago esto Una cosa Que quería decir Que no lo sabía yo Hace un tiempo Y me encanta Es este botón Es este botoncito De aquí Que no sé Si sabéis Para qué sirve Creo que Antonio sí sabe Porque lo estuvimos hablando Si yo Pongo aquí Un loop Y resulta Que quiero Eliminar ese loop De manera rápida O tengo muchos loops Y los quiero eliminar Yo cojo ese loop Y con esta herramienta Seleccionada Lo que hace es Si yo le doy dos veces A la G Me lo llevo ahí Para esto Ya está fusionado Mira Hace una cosa Vuelvo a poner el loop Mira a ver Control H Seleccionalo Y dile Control H No Control H No Sería el X X Dissolver No A mí me salía con Control H Ah ya Si Para eliminarlo Decís Si Directamente Yo con Control H Creo que lo hacía Si Yo le pongo esto Que es por Control H Control H No Control X Control X Si El imáncito este De aquí abajo Si yo muevo esto aquí A ver si atimo con el snap Ya me lo fusiona O sea Donde yo lo mueva Yo suelte Luego ya Ya me lo fusiona Es como El remove doubles Pero Con lo que tú haces manualmente Entonces con GG Llego así Y Me lo llevo ahí Y ya Me los elimina Vale Es una manera de hacerlo Hay varias Vale Vamos a borrar esto Vale No vamos Aquí lo que iba a hacer es Como Tiene que ir ahí dentro de esa pieza Pues lo voy a escalar Un poco a ojo Por ahí Vale Más o menos Más o menos El diámetro Para que luego entre por ahí Lo que sería la punta Del poly Vale Estoy haciendo Extrude normal y corriente Y si somos más Puros Le vamos a dar un bebel Con Control V Le damos un poquito De pronto ahí Esta diferencia de bebel Que acabo de hacer Esto ya estoy perdiendo Es de manera destructiva Ya he perdido El objeto en low poly Por decirlo así Vale Ya no podría utilizarlo Para videojuego Lo he metido directamente En geometría Vale Si hay preguntas O lo que sea Vale Y voy a hacer otro Extrude Y voy a escalar Para abajo Aquí Le voy a meter Otro bebel Me fijo Más o menos El nombre De otro bebel Vamos así Vale Y ahora Cuando tengo más o menos La pieza Pues ya me la pongo En el centro Y la escalo un poquito La escalo en el X Otro un poquito Y ya la tengo Más o menos ahí Vale Como voy a utilizar Voy a reutilizar Este anillo Voy a darle a Shift D Me lo muevo en el eje X Y ahora le voy a dar A la P Para separarlo De ese objeto Y ahora ya Es un objeto independiente Y ya sé que tiene El mismo diámetro Que lo otro Voy a dar Control al Shift C Que podían haber puesto Una tecla Más Y me llevo Eso al origen Al centro Ahora me voy a vértices Lo llevo aquí Con el snap Listo Me lo llevo aquí Misma técnica de antes Veis que está un poco En perspectiva Pero no me preocupo De ello demasiado Yo siempre uso El límite Se podría usar también La base Pero yo uso El límite Entonces aquí Voy a Extruir Botón derecho Cancelo Escalo Y ahora En modo We're F Voy a volver a escalar Para ver los vértices Del color Y ajustarlos Más o menos A la misma altura Y ahora hago otro Extrude En el eje X Me lo llevo Al límite también Y ahora aquí Hago un Extrude Cancelo Scale Cero Y ya Y vamos a ver ¿Cómo has hecho eso? No has hecho un alt M ¿No? No has colapsado En el centro Aquí tengo Seleccionado El El ring O sea el loop Y le doy a extruir Cancelo Para no mover Nada Le doy a algo Tito derecho Ahora le doy a escalar Y en lugar de escalar A mano Le das al cero Y ya te lo escala Al centro Mira Una cosa que Más que no sabía Lo único que aquí Tienes Muchos vértices Ahora mismo ¿Vale? Están sin fusionar Por eso Ahora lo que hacemos Es seleccionar todo Aquí en el buscador Poner remove Remove doubles Y aquí arriba Te dice que ha borrado 34 vértices ¿Vale? Entonces Lo que ha hecho Por proximidad Esto ya si es Un único vértice Perfecto Y ahora Me voy a la vista lateral Le voy a dar Un bebel de geometría Con control B Viendo la imagen De referencia del fondo Una cosa así Por ahí Y ahora este otro look Seleccionamos este otro look Y le doy otro bebel Y ya casi tenemos Nuestro objeto Esto hay que darle Un smoothing Y aquí hay que jugar Con el ángulo Lo utilizan muchísimo El ángulo este Es una herramienta tuya Si es que Hay otra manera De hacer esto Que la voy a La voy a replicar Ahora Pero no la recomiendo Si yo le quito esto Y ahora mismo Está todo suavizado Igual Le puedes decir aquí Split ¿Dónde estás? ¿Cómo era esto? Edge split Aquí le das Edge split Y aparentemente Hace lo mismo ¿Vale? Pero realmente Lo que te hace Aquí te está Separando vértices ¿Vale? Si te lo exportas Esto Este modificador Si yo lo aplico Se lo acabo de aplicar Entonces ahora aquí Tienes geometría repetida ¿Ves? Eso no lo recomiendo Yo antes usaba Este modificador Antes de conocer Esto Pero Si lo aplicas El modificador Estás teniendo Geometría repetida Por eso os recomiendo Usar este Que es lo mismo Solo que no te duplica Nada ¿Vale? Y ahora teniendo Este y este No veo a la vista De arriba Me lo llevo ahí Para que Me empaje Y Vamos a hacer Lo que falta Que es la punta La punta del boli ¿Vale? Aquí me haría Un cuadrado O una Una forma De cuadrado básica Con la barra Del 7 No se si lo sabéis Si le doy a la barra Del 7 Me oculta Los demás objetos Y puedo modelar Tranquilamente Aquí Si me entorpecen Esos elementos Le doy a la barra Del 7 Y ya puedo trabajar Solo con ese elemento ¿Vale? Eso lo utilizo Hay alguna pregunta Por ahí Antonio A lo mejor No se si estoy Yendo demasiado rápido Me lo decís También Si no tienes Ninguna pregunta Vas bien Está la gente pendiente Los vértices Y esa cara Fuera Fuera face Vale Pues este objeto Me falta una vista Pero no pasa nada Escalvo aquí Un poquito ojo Me salgo de esta vista De hecho Lo he modelado En un eje que no era No pasa nada Lo he roto Lo he roto en Z90 Y ya está Lo pongo aquí Voy a desactivar La imagen esta Porque me he roto En el lugar De las vistas Vale Aquí ya Es Lo que es la puerta El alineado Con Blender Es un poco Quijilloso Lo hemos dicho En más de una ocasión Si Yo lo hago Como habéis visto Antes He usado dos círculos De referencia Y cosas así O sea Uso cubos Círculos Y cosas así Que me sirvan de referencia Y me los voy poniendo Un poco a ojillo Y bueno Más o menos Me ha dado tiempo Bastante Pues estupendo Enhorabuena Al final Si que te ha dado tiempo ¿Ves como si que te ha dado tiempo? Será por tiempo Para ir un poco más deprisa Pero bueno Son nueve dólares O diez dólares No Son 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 diez dólares Que vienen a ser nueve euros Más o menos Me ha dado Y tiene más cosas Si os interesa Ya os lo explicaré Más helado De todas formas Dejaré el link Debajo Cebus En el diferido En la En el canal de Blenderoy Dejaremos debajo Los links De todo lo que hemos estado hablando Tanto por parte de Martín Como por parte tuya Si Si tenéis preguntas Es el momento ahora De hacer cualquier pregunta De moderado Bueno Yo ya te voy a reducir Voy a reducir esto Estaba comentando Estaba comentando Ángel Que bueno Que él hubiese hecho Que muy bien Pero que él hubiese hecho Algunas cosas diferentes Y yo le estoy diciendo Que a veces Anima de un día No la han puesto Bueno Nos ha dejado Por cierto Nos ha dejado Su canal De YouTube Por si queremos Echar un ojo Que también hace Cosía Hablar de Ángel Agudo Si, si El robot que está haciendo Ahora está muy chulo El concept Ah, que el robot Es muy bueno Yo os quiero adelantar algo Ángel Se ha comprometido Junto con Junto con Oliver Villar Junto con Nelson A participar En el tercer encuentro Si podéis quitar Mi cara ahí A ver Voy a Que Zeus La tiene puesta Voy a cogerme Se ha comprometido A participar En el tercer encuentro Con lo cual Tendremos la oportunidad De verlo Trabajar Me imagino Que de Hard Surface Lo comentaba Con Marcos Creo el otro día Que cada Maestrillo Tiene su librillo Exacto Y entonces Por eso quería mostrar Como modelo yo Porque seguramente Mucha gente Haga otras cosas ¿Sabes? Es que no hay Una única forma Para Para desarrollar Un objeto Hay infinidad De hecho Oliver Villar En una de sus De sus ponencias En un seminario Explicaba Diez formas De hacer Un orificio circular En una malla Diez formas Diferentes Y todas Llegas Al mismo objeto Con el mismo orificio Pero de diez Formas diferentes Diez técnicas distintas Y eso lo sabe Ángel Que está con Oliver Que podría haber utilizado Mirro Yo he querido De esta manera Específica Para ver si Algunas de las cosas Que suelo hacer Os parecía buena Como para El truco Que podáis Yo he cogido Muchísimos trucos Que me he tomado nota Y luego revisar En diferido Que son Atajos Y de eso se trata De aprender técnicas nuevas Porque Hacer siempre lo mismo Al final no aprendes Y de lo que se trata Es contrastar Bueno yo soy nuevo En Blender Con lo cual Yo siempre estoy aprendiendo Pero me imagino Que vosotros Seguro que cuando veis A otros modelando Pues cogéis tips Cogéis trucos ¿Qué os ha parecido compañeros? Martín ¿Qué te ha parecido? Muy bien Aunque tuve que salir un rato Así que La parte de Sebo La tengo que ver En diferido La verás en diferido Y disfrutarás plenamente de ella ¿Y tú Antonio? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Ha estado bastante intenso Diría yo Bueno Deciros esto Que este invitado Oliver Villar Que ha sido por su parte El que ha dicho Para el tercer encuentro Quiero estar ahí Para dentro de dos semanas Ángel También me ha confirmado Eso pena que Por fuerza mayor Me ha confirmado Que esperemos que no Que va a estar también aquí Con nosotros ¿No es? Ángel Muy buenas Efectivamente Muy buenas Ya tengo batería Ya tengo batería en el teléfono Buenas tardes noces Tengo unas ganas locas De verte modelar Que lo sepas Mira pues Acabo de publicar ahí Los tres enlaces De lo que llevo hecho Con un Con un personaje Para un videojuego Que 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 Pasarlo Pasarlo deprisa Pasarlo a A triple velocidad Tal Porque me rodeo muchísimo Y voy a por café Asusco al gato Por casa Se pone a llorar La niña ¿Estás hablando en ese tuto? No No hablo Ah vale He hecho en falta Te digo He hecho en falta Que hables Sí Bueno Yo me hubiera gustado Que hubieras estado hablando Mientras lo hacía yo Para decir Nada pues yo lo hago así Además Además que me relaja tu voz Pero con independencia de eso Es que me gusta Me gusta que Yo lo he visto entero Y os puedo decir Que no hace falta que diga nada Se ve claramente Todos los pasos Que va a seguir Sí 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 Todo lo que tú quieras Pero me gusta Me gusta escuchar A mí personalmente A mí personalmente Sí que me gusta escuchar A la gente Mientras se está Modelando No sé por qué Me gusta Simplemente me gusta Yo además Yo por causas de fuerza mayor Pues no puedo No ya Ya me imagino Me imagino 4 o 6 de la mañana Que es la El margen de hora que tengo De 4 a 6 o por ahí Que me pongo antes de ir a currar ¿A esa hora te pones a modelar? Sí señor Desde hace ya mucho tiempo A modelar No solo eso A estudiar A Bueno En la charla que vi En la En la En la En la Pues sí Hablé un poco de todo esto ¿No? De cómo ser modelador Y no morir en el intento Y los sacrificios que uno hace Y los sacrificios que la familia de uno hace Para Para que uno pueda desempeñar O digamos disfrutar de su hobby ¿No? O de su hobby O de su futuro O de su trabajo ¿No? Desempeñar y desenvolverse un poquito más Y progresar en esta En esta actividad tan chula Que es el modelado en 3D O la herramienta Blender Para Sin distintas funciones Pues nada Contamos contigo compañero Va a ser un placer también ver como Como modelas Vamos a disfrutar de lo grande Y también Otro gran Modelador Además especializado en Sculp Corrígeme si me equivoco Nelson Nelson no está en línea ¿verdad? Nelson ¿Estás por ahí? Sí que está A lo mejor tiene muteado Sí, estará muteado Bueno Comentar que también se ha comprometido Y además ha sido él El que se ha ofrecido Oye ¿Qué te parecería? Digo Porque parecerme Lo habéis visto en el reto de Blender hoy Voy a poner la pantalla Ya que se está esto grabando ¿Habéis entrado a Blender hoy? ¿Y lo habéis visto? ¿Compañeros? Pues hay Un timelapse Timelapse de escultura Blendera ¿Vale? Y se llama Excitement ¿Vale? Vaya pedazo de De modelado Es una Es una pasada Es una gozada Es un timelapse ¿Eh? Y Y bueno Nos va a dar Nos va a brindar también Nos va a invitar A que conozcamos su trabajo Y no sé ¿Qué va a hacer? La verdad Va a esculpir Pero No sé si va a hacer un repaso Por diferentes trabajos O va a hacer una escultura Desde cero Porque es realmente rápido Modelando Con independencia Que está en timelapse Que es lógico Pero es muy rápido Modelando Son muchos años Y me decía Oye ¿Te importaría Que estuviera presente En el canal Para el próximo encuentro Y tal Y darme a conocer? Digo Pero vamos a ver ¿Cómo me va a importar? Si estamos para ayudarnos Y además para disfrutar De cómo De cómo trabajas ¿No? Y que sepáis Que lo vamos a tener también En el sol O sea Que el tercer encuentro Se avecina Intenso También Cuanto menos intenso Y yo creo que Lo vamos a dejar Yo no voy a poder Hacer lo que quería No porque no lo tuviera preparado Lo tengo preparado Pero me va a llevar Media hora Y ya son las 12 Ya son las 12 Yo creo que es bastante tarde Tal vez para el próximo encuentro Lo haga Es que si no Nos vamos a meter En la una Y ya va a ser muy tarde Alberto Nos dejas Nos dejas con el Con la duda Otra semana Eso es lo bueno Para que Eso es lo bueno Para que os reenganchéis A ver Como diciendo Lo que sí que os voy a dejar Dime Dime Martín Dime Digo Que hay alguien aquí Que quiere decirte algo Ah A ver si es mi mujer Que me quiere dar un beso O mi novia De No sé De Noruega A ver Me da vergüenza Hablar aquí Porque por lo que parece Soy la única chica Pero de Neoser No sé qué pensar Es broma Jajajajaja Que pilla Que Martina Te reconocería Martina Entre mil Esa mujer Porque no la habéis visto Yo tampoco Pero me lo imagino En mis sueños En mis sueños más húmedos Bueno Pues Un beso Martina Ya sabéis que Yo quería explicaros Por eso no quería dar paso A mi tutorial Porque Quería cerrar Esta noche Con un broche de oro Que es presentando precisamente El entorno Donde nos movemos Todos los días Martín Que lo habéis conocido Haciendo Su desarrollo De Retopología Ha estado un ratito Con nosotros Ya lo habéis visto Ha estado muy bien Ha estado realmente bien Muy interesante Él es el que se ha encargado De alguna forma De que esta plataforma Funcione La plataforma Se llama Riot Y qué mejor que yo Para explicar A grandes rasgos Cómo funciona Esta plataforma Que él quería colgar un vídeo En youtube Y que yo lo publicara Y tal Podríamos aprovechar Si te parece oportuno Martín ¿Me estás escuchando? Sí Sí Aprovechar este directo Para yo poderlo publicar En diferido Y nos explicas Un poquito A grandes rasgos Este rincón Donde nos reunimos Nosotros Y disfrutamos Tantos días juntos ¿Qué posibilidades tiene? Hablamos de Riot No de Jitsi Riot ya Viene con ese complemento De Jitsi Para hacer las videoconferencias Compartir escritorio Etcétera Pero Riot Pues nos añade Muchísimas más ventajas ¿Te importaría Martín Si nos explicas Un poquito Cómo funciona Riot Para quitarle el miedo A los usuarios Que vienen nuevos? No, para nada Pues si te parece Voy a abrir la pantalla tuya Y la voy a compartir Ahí estamos Ya te veo Bueno, pues lo que veis Es el Río Es una sala de chat En la que hemos creado Un canal Que se llama Blender Hoy Y aquí lo que hacemos Es que Todos los miembros Que se han ido dando de alta Pueden escribir Poner enlaces Subir sus fotografías De render Etcétera, etcétera Y por lo tanto Cuando necesitamos Contactar con alguien Podemos hacerlo En tiempo real Si se encuentra online Todas estas personas Que están aquí ahora Están online Y por lo tanto Podría tener una conversación Con ellos O bien pública En este entorno Que está aquí O bien privada Con cada uno de ellos Simplemente Por ejemplo Pulsando aquí Y dándole a este icono Que aparece aquí Conversaciones directas Me crearía Una conversación directa Con PVTR Course En el que yo podría Mira Acaba de subir Ángel El modelado Que ha estado haciendo Que ha colgado el timelapse Y eso es lo que Hacemos aquí Él cuelga esto Lo comentamos Puedo Como sé que lo está colocando ahora Puedo hablar con él En directo Sin esperar a A decir nada Ahí está Falta ortografía No pasa nada Y lo bueno que tiene Este canal Es que nos permite También tener un Gypsy Integrado No lo voy a abrir Porque si no Mi voz en el otro lado Se va a oír rebotada Y es este botón Que está aquí Cuando pulso este botón Que está aquí Se despliega aquí El Gypsy Y entro directamente En el canal de Gypsy Entonces puedo estar Escribiendo con personas Que no tienen micrófono O que no pueden O no quieren hablar Por este canal de aquí Mientras yo le voy mostrando algo O ellos me van mostrando Su escritorio Entonces Como herramienta Complemento al Gypsy Nos está viniendo De las mil maravillas Porque nos permite Enlazar Enlaces para descarga Todo tipo Bueno No es No es una cosa nueva Es simplemente Algo que ya Seguramente Todos los que han Usado Internet O aplicaciones de internet Lo habráis visto En un montón de sitios Sería el equivalente A un Telegram O un WhatsApp Pero En una página web También quiero decir Que para los que usáis Android Si lo queréis Lo podéis instalar También en Android Y yo lo tengo Es como si fuera un WhatsApp Y vas viendo Lo que escribe el grupo De vez en cuando Sin tener que dar Tu número de teléfono Ni nada Y te aparecen Como mensajes emergentes ¿No? Si Las mismas alertas Que si fuera un WhatsApp Estupendo Bueno compañeros Pues Hemos llegado Concretamente Ahora en mi ordenador Yo no sé en el vuestro Para Hora peninsular Por supuesto que Martín Es una hora menos ¿Verdad que sí Martín? Si señor Una hora menos En las islas No sé si con mejor clima Me imagino que sí Ahí tenéis un microclima Estupendo Ahora mismo creo que Estaremos a Y esa noche Ya 17 grados O 18 grados Igual que aquí Con los pies fríos Y con 4 grados Y la estufa al lado Bueno compañeros Pues ha sido un placer Estar con vosotros Compartiendo Monitor Pantalla Sonido Y conocimientos Y os recuerdo Que para dentro De dos semanas Viernes En principio Si no pasa nada A las 9 y media Estaremos en el tercer encuentro Nuestro ya tercer encuentro En compañía de Oliver Villar De Blender Tuts Como sabéis Es bastante conocido Dentro de la comunidad De Blender Es profesor docente Certificado por Blender Institute Nelson Lima Es un usuario Que vemos habitualmente En Blender Hoy Antonio Agudo Una máquina Del Blender Yo no sé Antonio cuántos años Llevará en Blender Pero muchísimos Me consta que muchísimos Y el menos Antonio no lo sé Pero Ángel 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 Agudo Ángel Agudo Discúlpame Te he rebautizado Te he rebautizado Como a mí me dice el liberto Digo bueno No te preocupes Tú sigue Y Comentarme a Usher Que 9 y media Pero hora peninsular de España Para que La gente que sea Lo pongo Lo pongo Además Habrás visto Que siempre pongo 9 y media Pero está bien Que lo destaques Que lo resaltes 9 y media Hora peninsular española ¿Vale? Y bueno Pues un servidor Que Que se quedará Para el final Yo siempre hago trampa Así como Como el que no quiere la cosa Y presentaré Ese Esa creación De objetos Automáticos En Houdini Lo denominan Assets procedurales Por supuesto No es lo mismo Pero se parecen Dicho esto Me despido Nos vemos En el tercer encuentro Un fuertísimo abrazo a todos Un saludo Venga Un abrazo Un saludo Hasta luego Liberto Compatía Venga Saúl Compatía Un saludo Gracias por ver el video.